Ok. Bien, jóvenes, muy buenos días. Damos inicio entonces a este nuevo ciclo. Y en este caso, pues con su curso, y espero que sea uno de sus favoritos, el de física. Vamos a ver en este orden. Primero análisis dimensional, luego el vectorial, y vamos a finalizar con cinemática. Entonces, para la parte de análisis dimensional, tenemos que tener en cuenta el Sistema Internacional de Unidades, conocido también por sus siglas SI. Nos dice, las mediciones se expresan en unidades convencionales, o en unidades en la cual la mayoría de nosotros podríamos entenderlo. Por ejemplo, cuando nos medimos nuestra estatura, por ejemplo, lo hacemos usualmente, ya sea en centímetros o en metros. Esto es en el Sistema Internacional. Si utilizáramos otra medida que no sea tan conocida, pues en esos casos se tendría que utilizar algún factor de conversión. Nos dice además lo siguiente. A un conjunto de unidades estándar se les llama Sistema de Unidades. Además, el sistema métrico, o también llamado MKS, se denomina Sistema Internacional de Unidades. Ahora, lo más importante o resaltante de todo esto es lo que está en color rojo. Nos dice, el Sistema Internacional consta de siete cantidades fundamentales. ¿Cuáles son esas siete? Aquí les presento. Tenemos entre ellas a la longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y finalmente la intensidad luminosa. Al costado tenemos la dimensión, la unidad y el símbolo en el cual se va a expresar estas cantidades fundamentales. ¡Qué ojo! Son siete. No hay más. Pero quizás ustedes conocen otras cantidades físicas, como por ejemplo la velocidad, la aceleración, fuerza, trabajo, entre otras. Estas cantidades físicas que les acabo de mencionar y que no están en esta tabla, se les conoce como cantidades físicas derivadas. ¿Por qué? Porque se derivan o se construyen a partir de las fundamentales. ¿Correcto? Entonces, hay que tener en cuenta que se tienen siete cantidades físicas fundamentales. La penúltima, la que dice cantidad de sustancia, es la que usualmente ustedes van a trabajar en el curso de química. Ahí comúnmente van a ver el término del número de moles, ¿no? O la mol. ¿Correcto? Bien, hasta aquí alguna consulta, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, ahora sí. Vamos, probablemente dicho, al análisis dimensional. ¿Qué quiere decir este título, análisis dimensional? Dice que vas a analizar, pero ¿qué vas a analizar? Las dimensiones, pero ¿de quién o quiénes? Pues de las cantidades físicas, que pueden ser fundamentales o derivadas. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. La llamada ecuación dimensional nos dice, es el resultado de examinar la homogeneidad de una ecuación. Además, está expresado en función de las dimensiones de las cantidades fundamentales, que como vimos anteriormente, son siete. Por ejemplo, esta ecuación dimensional tiene la siguiente forma. Nos dice que X, que es justamente la cantidad física a determinar, o la dimensión de la cantidad física a determinar, es igual a quién? Bien, esta cantidad física desconocida a X, yo lo puedo expresar en función de las fundamentales. Como por ejemplo, aquí está expresado en función de la masa, ¿no? La dimensión de la masa, que se expresa como M mayúscula. Pero él está elevado a un exponente a, que luego se tiene que determinar. Luego sigue multiplicado por la dimensión de la longitud, elevado a un exponente b. Luego sigue esto multiplicado por la dimensión del tiempo, T mayúscula, elevado a un exponente c. Y así sucesivamente. Entonces, para saber qué cantidad física representa X, tendríamos que conocer de alguna u otra manera el valor de cada uno de estos exponentes, A, B, C, D, E, etc. Supongamos, supongamos que de alguna u otra manera ya se ha determinado el valor de esos exponentes. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a asumir que el exponente A toma el valor de 1. El exponente B toma el valor de menos 3. Y el resto de los exponentes sean iguales a 0. Entonces, tendríamos una expresión como esta. Si reemplazamos ahí, tendríamos la dimensión de X es igual a quién? A la dimensión de la masa elevado al exponente A. Pero hemos determinado que A vale 1. De alguna u otra manera, hemos determinado que el valor de A es igual a 1. Luego sigue por la dimensión de la longitud, L elevado al exponente B. Que vale menos 3. Luego sigue por la dimensión del tiempo, elevado al exponente C. Pero ¿cuánto vale C? 0. Y de igual manera aquí, multiplicado luego por las dimensiones de las otras cantidades físicas, y todas ellas elevado a la 0. Ustedes por el álgebra saben que cuando algo está elevado a la 0, a excepción del 0, ese resultado debe ser igual a cuánto? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe esa propiedad? 1. 1. 1. Así es. 1. Perfecto. Cuando algo está elevado a la 0, a excepción del 0, por ejemplo, 0 a la 0, eso no existe, no es indeterminado. Pero, por ejemplo, si tengo 3 a la 0, eso rápidamente es 1. ¿Cierto? Bien. Entonces, quiere decir que todo lo que se encuentre aquí en adelante sería igual a 1. Muy bien. Perfecto. Como están ahí comentando. Perfecto. Entonces, finalmente, ¿qué podríamos decir? Que la dimensión de X, que es justamente esa cantidad física que quiero determinar, sería M por L a la menos 3. Bien. ¿Alguien podría decirme qué cantidad física representa esta dimensión? M por L a la menos 3. ¿Alguien podría decir la densidad? La densidad. Así es. Entonces, aquí me doy cuenta de lo siguiente. Que si yo logro determinar de alguna u otra manera el valor de estos exponentes, entonces podríamos conocer qué cantidad física representa. ¿Correcto? Bien. Esto ha sido un borrador. Lo voy a pasar a limpio para que quede mejor expresado. Ahí lo tenemos al costado. Justamente el ejemplo que les he indicado. Reemplazando el valor de A, el valor de B y el valor de C y D, que son todos iguales a 0. Obtenemos que la dimensión de X es igual a M por L a la menos 3. Que como han indicado correctamente por ahí, representa la densidad. Ahora, para llegar a este resultado, se requieren de algunas propiedades. Así es, señorita Dayanara. Así es, más entre el volumen y la densidad. Bien. Para esto, como les comentaba, hay que tener en cuenta algunas propiedades. Una de ellas nos dice lo siguiente. Que la dimensión de todo número real es igual a 1. Esto que implica que todo número real es adimensional. Prefijo A sin. O sea, sin dimensiones o sin unidades. ¿Correcto? Es por eso que la dimensión de cualquier número real siempre es igual a 1. Ya que el número real es una cantidad adimensional. O sea, sin dimensiones o sin unidades. Ahora, no les voy a pedir que me digan la definición matemática de un número real. Eso no les voy a pedir. Pero sí deseo que me indiquen, pueden activar para esto su micrófono, cualquier número real, el que a ustedes se les ocurra. No les pido la definición, pero sí que me digan cualquier número real. A ver, ¿alguien se anima por ahí a decirme cualquier número real? Dos. Dos, claro, dos es un número real. Muy bien. Cuatro. Cuatro. Pi, así es correcto. ¿Qué otro número sería real? Solamente son los raíz de dos, claro. Raíz de dos, raíz de cinco, perfecto. Son números reales, ¿cierto? Claro, en este caso todos positivos, pero también serían los negativos, ¿no? Por ejemplo, menos dos, menos cuatro, digamos, menos pi, ¿no? Ya que se puede multiplicar por un menos igualmente ellos, ¿no? Bien, ¿qué sucede si a estos números reales yo le tomo la dimensión? ¿Cuánto debe ser la dimensión de estos números reales que ustedes me han indicado? Uno. 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 Así es, claro. Así es, perfecto. Alguien me diría, profe, o sea, ¿dos es igual a uno? No. La dimensión de dos es igual a uno. No les digo que el dos es igual a uno, o sea, algebraicamente eso sería incorrecto. Pero la dimensión de dos sí es igual a uno. De igual manera ocurre con la dimensión de cuatro con la dimensión de pi. Pi tiene un valor, ¿cierto? Que es aproximadamente 3,14 y algunos decimales más. Pero en este caso estoy diciendo que la dimensión de pi es igual a uno. De igual manera ocurre con la raíz cuadrada de dos o la raíz cuadrada de cinco. O los números que me han indicado, pero sus negativos también. Entonces, ojo, tengan presente que la dimensión de todo número real siempre es igual a uno. Ya que el número real es una cantidad adimensional. Prefijo a sin unidades o sin dimensiones. Bien, vamos a tomar dos de todos los números que me han indicado. Voy a tomar estos como ejemplo, ¿sí? Entonces, borramos esto y voy a dejar solamente como ejemplo aquí. Indicando que la dimensión de la raíz cuadrada de dos, así como la dimensión de pi, son iguales a uno. Bien, continuamos. Sí, si tuvieran una consulta. Ninguna creo. Ok. Bien, continuamos aquí con otra propiedad. Nos dice que la dimensión del producto X por Y se puede desdoblar como el producto de la dimensión de X por la dimensión de Y. De igual manera se puede hacer también con el cociente. La dimensión de X entre Y se puede desdoblar como la dimensión de X entre la dimensión de Y. También tenemos aquí otra propiedad que nos dice que la dimensión de C por X es igual a la dimensión de X. Pero ojo, esto siempre y cuando, esto se cumple siempre y cuando, C nos represente un número real. ¿Y cómo se puede demostrar ello? Rápidamente, aquí. Tenemos ahí la dimensión de C por X, ¿correcto? Profesor, voy a volver a explicar el ejercicio en la parte 3. En la parte 3, a ver, lo voy a enumerar. A ver, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál, perdón? A ver. La parte donde dijo de CX eso. Ah, eso justamente es lo que voy a comentar aquí al costado. Así es. Ya. Sí. Ahí les comentaba, ¿no? Que la dimensión de C por X nos dice que es igual a la dimensión de X. Pero siempre y cuando C nos represente un número real. Eso es justamente lo que voy a explicar aquí. Bien. Acá tengo un producto, ¿cierto? Entonces, este producto se puede desdoblar como la dimensión de C o la dimensión de X. Pero, ¿qué nos dice aquí? Que C representa un número real. ¿Y cuánto es la dimensión de un número real? Uno. O un número. Y uno por cualquier número nos da ese número. En este caso, uno está multiplicando la dimensión de X. Entonces, uno por la dimensión de X, ¿qué nos da? Pues la dimensión de X. Y ahí justamente tenemos que la dimensión de C por X es igual a la dimensión de X. Pero, ojo, esto siempre se cumple siempre y cuando C represente un número real. ¿Correcto? Esto siempre se va a cumplir cuando C represente un número real. Bien. Si desea, le pueden tomar una captura, ya que esto lamentablemente lo voy a tener que borrar. Por una cuestión de espacio, lo voy a tener que borrar. Si desea, le pueden tomar una captura. Les doy unos segundos. Muy bien. Continuamos entonces. Y ahora tenemos aquí la dimensión de X elevado a la N. También se puede doblar aquí la potencia. Esto sería la dimensión de X. Observar aquí que esta potencia N ha salido de la dimensión. Este tipo de propiedades lo vamos a utilizar continuamente en los ejercicios. Como por ejemplo, vamos a ver ahora uno más adelante, donde se va a aplicar esa propiedad. Y finalmente, la dimensión de X más menos Y es igual a la dimensión de X o también igual a la dimensión de Y. Esta última propiedad lo vamos a ver en el siguiente principio, ya que como les había indicado, para conocer, por ejemplo, aquí el valor de estos exponentes A, B, C y el resto de más, se tienen que aplicar algunas propiedades como estas. Pero además, se tiene que aplicar un principio muy importante, que es el principio de homogeneidad. Nos dice que establece una condición para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea. Además, todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. ¿Cómo es que se llega a esta última conclusión? Que todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. Veamos. Para esto, les voy a plantear aquí una ecuación física de la forma A es igual a B más C. Quizás alguien por ahí me diga, profe, no, esa ecuación no se asemeja a ninguna de la física. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, aquí les presento una ecuación que quizás lo han visto. A ver, quizás se les hace conocida esta expresión. A ver, un like, si les hace conocida esta ecuación. Si les es familiar. Claro, esto lo han visto quizás en el tema de cinemática, MRV, ¿cierto? Y esta ecuación que les estoy indicando tiene justamente la estructura de A es igual a B más C, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos una ecuación física. Bien, quiero conocer la relación de las dimensiones de A, de B y de C. Si son iguales o son diferentes. Y en caso fueran diferentes, ¿qué relación existe entre ellas? Entonces, para esto vamos a tomar la igualdad, ¿no? Vamos a tomar acá la dimensión a ambos lados de la igualdad. Sí, vamos a tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. Entonces, tengo por este lado, por la izquierda, la dimensión de A. ¿Es igual a quién? A la dimensión de la suma de B más C. Ahora, ¿cómo desdoblo esta dimensión de la suma? Para eso hay que ver la última propiedad. Aquí nos dice que la dimensión de la suma o la resta, por ejemplo, aquí de X más menos Y, es igual a quién? A la dimensión de X o igual a la dimensión de Y. En otras palabras, cuando ustedes vean dentro del corchete o dimensión, el signo más o el signo menos, en el siguiente paso, ustedes podrían sustituir ese signo más o menos por la igualdad o por el signo igual. Por eso que debajo tenemos ahí la dimensión de B es igual a la dimensión de C. Y finalmente, debajo aquí la dimensión de A. Por eso se concluye que la dimensión de A es igual a quién? A la dimensión de B. Y este a su vez es igual a quién? A la dimensión de C. Entonces, supongamos que A represente aceleración. Supongamos que A represente aceleración. Entonces, tanto B y C, dimensión de qué deben de tener? ¿De aceleración o de alguna otra diferente? Si A representará aceleración, entonces, tanto B y C, dimensión de qué deben tener? Aceleración. Aceleración. También de aceleración. Así es. Aceleración. Perfecto. Aceleración. ¿Qué sucede si B representa trabajo, por ejemplo? Si B representa el trabajo. Entonces, tanto A y C deben de tener dimensión de? Ustedes completen ahí. Trabajo. Trabajo también. Muy bien. ¿Y qué sucede? A ver si C representa un número real. Supongamos que C representa un número real. Entonces, A y B, ¿qué deberían ser? Números reales. Un número real, claro. Así es. Correcto. Entonces, eso es lo que nos dice justamente el principio de homogeneidad. En el segundo párrafo nos dice todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. Para el ejemplo que les propuse, todos serían aceleración, todos serían trabajo o todos serían números reales. Sería incorrecto plantear lo siguiente. Jóvenes. A representa aceleración. B representa trabajo y C representa un número real. Eso sería totalmente incorrecto. Bien. Hasta aquí alguna consulta. Hasta aquí alguna consulta. Quizás algo dije por ahí muy rápido. Quizás por la conexión no se me escuchó tan bien. Si no, un pulgar para un pulgar arriba, un like, para poder pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Perfecto. Continuamos entonces. Bien. Y tenemos ahora la pregunta número uno, que justamente corresponde a análisis dimensional. En resumen, nos dice, si la ecuación P igual a P sub cero, este multiplicado por 10, y 10 está elevado a este exponente, el cual nos dice es dimensionalmente correcta, pregunta. Si la ecuación P, determiné la dimensión de B. Aquí hay que observar un detalle. ¿Dónde se encuentra B? ¿Dónde se encuentra B? B se encuentra aquí. Y si observa que B es parte, ¿es parte de quién? Del exponente de 10. Entonces, ¿cómo determino aquí la dimensión de B? Si observo que B es parte, no, es parte del exponente de 10. ¿Cómo puedo saber la dimensión de B? Entonces, para esto, a ver, vamos con algo introductorio. Ustedes, la mayoría, me imagino, ya salió del colegio, ¿cierto? A ver, entonces, dígame, ¿cuánto es 2 elevado a la 3 metros? A ver, ¿cuánto vale 2 elevado a la 3 metros? A ver, y además, ¿cuánto vale 2 metros elevado al cubo? A ver, ¿quién me dice cuánto vale este primero que les he planteado? 2 elevado a la 3 metros, ¿eso cuánto vale? O quizás está mal planteado. A ver, por ahí su compañero nos dice, ahí está, profe, mire, propongo que es 8. Claro, porque 2 al cubo es 8. Y el profe, mire, está elevado a la metro. Ahí está, profe. A ver, ¿esto que se ha planteado, es correcto o incorrecto? ¿Está bien o está mal expresado? ¿Está mal expresado? Claro, esto está mal. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque el exponente, ojo, el exponente nunca, nunca, nunca puede tener unidad o dimensión. Por eso que esto está mal. Pero, ¿qué sucede en el otro ejemplo? 2 metros elevado al cubo. ¿Eso cuánto nos da como resultado? 8 metros. 8 metros. 8 metros. 8 metros cúbicos. 8 metros nada más. 8 metros cúbicos. 8 metros cúbicos, claro. ¿Y esto está bien o está mal? Es correcto. Es correcto. Eso sí es correcto, eso sí está bien. Es correcto. Así es. Entonces, noten aquí que el exponente, el exponente siempre es un número real. Puede ser un número entero, un número fraccionario, puede ser irracional, como el valor pi raíz cuadrada de 2, ¿sí? Pero siempre es un número real. El exponente nunca, nunca puede tener unidad o dimensión. Quiere decir entonces que el exponente de 10, que sería esto que es encerrado en color lila, debe ser un número real. ¿Y qué sabemos de la dimensión de un número real? ¿Qué es igual a 1 o es diferente de 1? Es igual a 1. Es igual a 1. Es igual a 1. Listo. Perfecto. Y de ahí es que justamente se va a obtener la dimensión de B. ¿Correcto? Bien. Esto que les he indicado lo voy a pasar aquí a limpio. Ahí justamente tenemos ese ejemplo. ¿Sí? X quiere decir que está mal y aquí un check, pues que está bien expresado. Entonces, con esa idea podemos entonces resolver este problema. Entonces, tengan presente que siempre el exponente es un número real y por lo tanto su dimensión siempre debe ser igual a la unidad. Es por eso que a todo el exponente de 10, todo el exponente de 10, tiene como dimensión igual a 1. Y aquí vamos a aplicar esas propiedades que vimos anteriormente. Por ejemplo, este menos se puede desdoblar como si fuera un menos 1. Ahí tenemos entonces la dimensión de menos 1. Luego sigue por la dimensión de M, por la dimensión de H, por la dimensión de T. Pero este T está elevado al cuadrado. Como hemos visto anteriormente, ese exponente puede salir de la dimensión. Y justamente lo tenemos. Luego, esto entre la dimensión de B, pero este B está elevado al cuadrado. De igual manera, ese exponente también ha salido de esa dimensión de B. Y esto luego por la dimensión de Rho. Ahora, ¿quién me dice, a ver, cuánto es la dimensión de menos 1? 1, 1, 1, así es, 1, muy bien. La dimensión de menos 1 es igual a 1, muy bien. Ya que menos 1 es un número real, muy bien. Y ahora vamos a reemplazar las dimensiones de lo que nos están indicando. Bueno, la dimensión de menos 1, ahí está, 1. M minúscula, ¿qué nos representa? La masa y su dimensión se expresa como M mayúscula. ¿Qué nos representa H? La altura, o sea, una longitud. Por lo tanto, su dimensión, L mayúscula, dimensión de longitud. T nos representa aquí, tiempo. La dimensión del tiempo se representa como T mayúscula. Pero como está elevado al cuadrado, aquí también elevado al cuadrado. Esto entre la dimensión de B, que es justamente lo que quiero conocer, elevado al cuadrado. ¿Por qué? La dimensión de Rho. ¿Qué representa Rho? Nos dice aquí la densidad. Y como hemos visto anteriormente, la densidad tiene como dimensión M por L a la menos 3. ¿Y todo esto igual a quién? A 1. Luego, con lo que nos está quedando, ¿qué se puede simplificar? M con M. ¿Cierto? Ahora, tengo aquí un L a la menos 3, que se encuentra en el denominador. Cuando pasa al numerador, se va a convertir en L al cubo. Y con este L que ya se encuentra aquí, se va a convertir en L a la 4. Entonces, tendríamos en el numerador L a la 4 por T al cuadrado. Y este B, esta dimensión de B elevado al cuadrado, va a pasar a multiplicar a 1. Ahí que tenemos esta expresión. Hasta aquí nada más un like. Hasta aquí nada más un like. Si vamos bien con esta última expresión. Ok. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Pues sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y aquí estoy buscando aquí la dimensión de quién. Pues de B. De ahí finalmente, así es. De ahí finalmente, obtenemos la dimensión de B. Que en este caso es L al cuadrado por T. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Les doy unos segundos para que aprecien la solución. Si no hubiera consultas, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Y unos segundos ahí para que aprecien la solución. Sí, creo que está comentando algo. No es un poco bien su consulta. No identifico bien su consulta. No voy a hacer que luego aparezcan en TikTok. Y se hagan virales. A ver, cuidado con su consulta. Buen día, profesor. Para que se hagan viral en TikTok. Ok, muy buenos días. ¿Cómo están? Profesor, disculpe. ¿Podría explicarme la última parte en donde sale L4? Ah, ya. Ok. Ahí vamos. Sí. Bien. Lo voy a escribir aquí al costado. Se canceló el valor de M, ¿cierto? La dimensión de M. Entonces tenemos ahí L por T al cuadrado. Esto entre la dimensión de B al cuadrado por L a la menos 3. Y todo igual a 1. Entonces, esta dimensión de B al cuadrado va a pasar a multiplicar. Y este L a la menos 3 va a pasar al numerador. Entonces, como él está en el denominador, cuando pasa al numerador, tenga presente que el exponente cambia de signo. Y finalmente planteo aquí también lo que ustedes conocen por álgebra. Producto de bases iguales, exponente se suma. Aquí implícitamente tenemos como exponente igual a 1. Entonces, de ahí tendríamos 1 más 3, 4. Correcto. Y es que justamente sigo a esta expresión. Sí, se le pueden tomar una captura a esto que está más detallado, esta última parte. Era porque me digo, sí, pero yo no me primario encontrarle. A ver, un ratito, discúlpenme. No tengo esta pregunta. No tengo la acción. Hasta ahora, sí. Porque si no, se puede sobrelapar las consultas que podrían tener ustedes. Bien. Entonces, una y otra consulta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos con la clasificación de las cantidades físicas. Tenemos entregas a las cantidades escalares. Nos dice que se escriben indicando solamente su magnitud. O sea, que esta cantidad física queda bien definida o sin ambigüedad, indicando solamente su magnitud y con su respectiva unidad de medición. Por ejemplo, aquí nos dice que la temperatura corporal, ¿no?, en una termométrica. O sea, en un termómetro, en otras palabras. Por ejemplo, durante la pandemia, para ingresar a un establecimiento, nos medían la temperatura. Si estábamos por encima de lo normal, nos decían, bueno, mejor vaya a su casa, descanse, visite un médico. Pero si estábamos dentro del rango, podíamos ingresar tranquilamente. Por ejemplo, supongamos que ese termómetro indica una temperatura de 36 grados Celsius. Esa información, ¿está o no está bien definida? Si decimos la temperatura corporal de una persona es 36 grados Celsius. ¿Está o no está bien definida? ¿O es ambigüe esa información? ¿Qué opinión? ¿Sí está bien definida? Sí, está bien definida. Claro, correcto. De igual manera, por ejemplo, si les pedimos a ustedes sus estaturas, ¿no? ¿Cuánto miden? En mi caso, yo mido 1,7 metros o 170 centímetros. ¿Esa información de mi estatura, está o no está bien definida? ¿O hay alguna ambigüedad con ello? Sí, está bien definida. Está bien definida. Claro. Y es que en este caso, les he dado dos ejemplos de cantidades físicas escalares, donde queda bien definida la información, indicando solamente la magnitud, que sería en este caso el valor numérico acompañado de su respectiva unidad de medición, ya sea, por ejemplo, en grados Celsius, o en la estatura en centímetros o en metros. Pero no siempre, no siempre, esa información va a quedar bien definida. Es por ello que tenemos ahora cantidades físicas vectoriales. Y es que nos dice lo siguiente, que éstas se escriben indicando su magnitud, pero adicionalmente a esto una dirección. Nos dice aquí, por ejemplo, la velocidad de un cuerpo se escribe indicando la rapidez, o sea, la magnitud, y además la dirección, o sea, hacia dónde se está desplazando. Por ejemplo, imaginemos que ustedes están remodelando la ubicación de los muebles en su casa, digamos de su sala, y tienen por ahí un objeto, digamos que sea una silla. Y su papá, su mamá le dice, hijo, hija, por favor, desplace esta silla, este mueble, la distancia de un metro. ¿Ustedes podrían saber realmente hacia dónde desplazar esa silla, ese objeto, la distancia de un metro? Sí, con sinceridad, con certeza. ¿Ustedes sabrían hacia dónde desplazarlo, la distancia de un metro? No, realmente, profesor. No, claro, no, claro, ¿por qué? Porque posiblemente ustedes lo van a desplazar un metro quizás a la derecha, quizás a la izquierda, quizás hacia arriba, hacia abajo. Entonces tienen varias opciones, o inclusive en forma diagonal. Entonces la duda es, ya lo desplazo, la distancia de un metro, ¿para hacia dónde realmente? Entonces quiere decir que hasta aquí esta información es ambigua. Para que no quede ambigua, ¿qué es lo que faltaría añadir a esto? Para saber realmente hacia dónde se tiene que desplazar esa silla. ¿Qué faltaría indicar? La dirección. El lugar o dirección. La dirección. Donde es virgen. Claro, la. Ah, sí, es la dirección. Por ejemplo, le dicen, hijo, hija, desplaza la silla o el objeto, la distancia de un metro en dirección norte, en dirección sur, este o este, o alguna combinación de ellas. O hacia adelante, hacia atrás, hacia tu derecha, hacia tu izquierda. Entonces, al añadir esta dirección, lo que estamos indicando aquí es una cantidad física vectorial. Y recién ahí esa información queda bien definida o sin ambigüedad. Es por ello justamente la necesidad de también estudiar cantidades físicas vectoriales. Ya que no siempre indicando la magnitud, esa información queda bien definida. Entonces, aquí les voy a mostrar la representación geométrica o gráfica de un vector. Nos dice, un vector se representa geométricamente o gráficamente por un segmento orientado, conocido como flecha. Por ejemplo, aquí les muestro una flecha de color azul, donde el punto O sería el origen de donde parte, y la punta sería hacia donde llega, que sería el punto P. Punto O, de donde parte, punto P, hacia donde llega. Ahora, el tamaño de la flecha, el tamaño de esta flecha, nos va a indicar, nos va a relacionar, qué tan grande es la magnitud de esta cantidad física. Por eso tenemos aquí, que el tamaño de esta flecha nos representa la magnitud, o también se le conoce como el módulo. Por ejemplo, para que me deje entender esta idea, supongamos que tengo aquí dos vectores. Este vector verde, digamos que lo llamo el vector A, y este vector de color lila, que le llamo el vector B. Se observa que uno es más grande que el otro. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el vector A es de mayor o de menor magnitud que el vector B. Si ambos representan la misma cantidad física, entonces, ¿cuál de los dos tiene una mayor magnitud, o un mayor módulo? El vector A. El vector A. Así es, el vector A. Muy bien, el vector A. Perfecto. Entonces, hay que tener en cuenta que, según el tamaño de la flecha o del vector, nos va a también dar una idea de qué tanta es su magnitud en comparación de otros. Entonces, en este caso, podemos indicar que la magnitud del vector A es mayor que la magnitud del vector B. Correcto. Eso es con respecto al tamaño. Ahora, la dirección. Bien, para esto vamos a tener que trazar una recta horizontal, que va a ser nuestra recta de referencia. Y se observa que este vector, con esa recta horizontal o de referencia, está formando un ángulo. Bien, ese ángulo se le conoce como la dirección. ¿Sí? Ese ángulo muchas veces también se le conoce como la dirección. Por eso, tengan presente que un vector está definido por su magnitud y su dirección. Todo vector está definido por una magnitud y su respectiva dirección. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Ninguna, maestro. Todo claro. Ninguna. Ok. Ok. Sí, todos. En todo caso, a ver, dejen su poderoso like para avanzar a la siguiente diapositiva. Ok, continuamos. Ahora vamos con la adición de vectores. Nos dice lo siguiente. Consiste en ubicar los vectores uno a continuación del otro, unidos mediante punta y cola. Sí, unidos mediante la punta y cola. Nos dice, además, el vector resultante se obtiene uniendo la cola del primero con la punta del último vector. Estas ideas las vamos a aplicar, por ejemplo, en el método del triángulo. Tenemos aquí dos vectores A y B. Quiero formar gráficamente o geométricamente al vector resultante de A más B. Quiero formar aquí o graficar aquí al vector resultante de A más B. Entonces, la pregunta es, tal como están, así tal como están originalmente los vectores A y B, ¿podré graficar el vector resultante de A más B? ¿Se podrá o no se podrá? ¿Así tal como está? No creo. Así es. Muy bien. La respuesta, no. Porque nos dice al inicio, consiste en ubicar los vectores una continuación del otro y eso no se observa aquí. Entonces, vamos a colocarlos una continuación del otro. Ahí tengo el vector A. Y ahora voy a colocar aquí al vector B. Al vector B lo voy a colocar aquí arriba y también aquí abajo. ¿Dónde creen ustedes que está correctamente ubicado el vector B? Si mi objetivo es formar al vector A más B. ¿Aquí arriba o aquí abajo? ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba? Arriba. Arriba, así es. ¿Y por qué arriba y no abajo? Porque luego nos dice lo siguiente. El vector resultante se obtiene uniendo la cola del primero con la punta del último vector. Pero además, antes a ello, ¿qué nos dice? ¿Unidos mediante qué? Punta A y la cola. ¿Dónde se cumple esa condición? Que están unidos mediante la punta de un vector con la cola del otro vector. Cuando el vector B se encuentra aquí arriba, ya que aquí abajo no está cumpliendo esa condición. Aquí ambos vectores A y B están unidos mediante la cola. Y por lo tanto, ahí no podría estar. Siempre y cuando mi objetivo sea graficar el vector resultante de A más B. Muy bien. Finalmente, como ya lo grafiqué, tal como nos indicaba arriba, ya podría trazar el vector resultante. Dice, uniendo a un vector que va de la cola de primero hacia la punta del último vector. Ese vector que se ha graficado es el vector resultante de quién? De A más B. Y ahí justamente se ha formado un triángulo. Por ese motivo, tenemos ahí método del triángulo. Y ahí los dejo en limpio para que se aprecie mejor la idea. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí tenemos dos vectores. Pero lamentablemente, no siempre se va a trabajar con dos vectores. Puede ser que tengamos tres o más vectores. Entonces, se requiere de otro método que nos permita justamente resolver ese tipo de problemas. Por ello, se plantea aquí el método del polígono. Por ejemplo, aquí tengo un conjunto de vectores, verde, rojo, azul y amarillo. Quiero conocer el vector resultante de este conjunto de vectores. Entonces, la pregunta es, ¿así tal como está? ¿Así tal como está? ¿Se podrá graficar el vector resultante? ¿Así tal como está? No. Así es. Entonces, para ello, hay que ubicarlos de forma consecutiva, ¿cierto? Por ejemplo, voy a tomar primero al vector de color verde. Y a él le voy a llamar vector A. ¿Sí? A él le llamo el vector A. Luego, voy a tomar el vector de color amarillo. Y la pregunta es, ¿dónde estaría bien ubicado ese vector de color amarillo? ¿Aquí arriba o aquí abajo? ¿Aquí arriba o aquí abajo? Arriba. Arriba. Así es. Porque ahí está cumpliendo justamente esa condición, ¿cierto? Esa condición que deben estar unidos mediante punta de un vector con la cola del otro vector. Muy bien. Ahí arriba. Ahí lo tenemos. Entonces, ya ese vector amarillo le voy a asignar el vector B. Luego voy a tomar el vector de color azul. Ustedes me van a decir dónde está bien ubicado. ¿Junto al vector A? ¿Junto al vector B? ¿O entre A y B? ¿Junto al vector B? Así es. Junto al vector B. Ya que ahí está cumpliendo esa condición, ¿no? Que están unidos mediante punta de un vector con la cola del otro vector. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el otro vector que le llamo el vector C. Le asigno el vector C. Y finalmente el vector de color rojo. ¿Dónde estaría bien ubicado? ¿Junto al vector A? Sería el vector D al lado del C. Claro, así es. ¿No? Ahí les propongo algunas alternativas de las cuales solamente cumple cuando ese vector rojo está unido con quién? Con el vector C. En los otros casos no cumple esa condición, que debe estar unidos mediante la punta de un vector con la cola del otro vector. Bien. Esto de aquí se descarta y se va a considerar entonces el que está unido con el vector C. Ahí lo tenemos. Finalmente, ya hemos arreglado este conjunto de vectores, una continuación del otro. ¿Qué voy a hacer ahora? Trazar al vector resultante. ¿Y él cómo se traza? Lo dice aquí, uniendo la cola del primero con la punta del último vector, que será este color negro. Y este vector de color negro es el vector resultante de la suma vectorial de A más B más C y más D. Y como aquí tenemos una figura geométrica de varios lados, por eso se le conoce como método del polígono. Bien. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna consulta? Bien, profesor. Hola, profesor. Sí, ok. Entonces, ok, perfecto. Bien, entonces continuamos. Si me hagan una consulta hasta aquí, continuamos. Ahora vamos con el método del paralelogramo. Nos dice, consiste en dibujar dos vectores con origen común, luego trazar líneas paralelas a ellos para formar un paralelogramo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo? En la diapositiva anterior hemos graficado al vector resultante, ya sea para dos o más vectores. Pero ahora el objetivo es conocer la magnitud de ese vector resultante. Para ello vamos a plantear aquí el método del paralelogramo. Por ejemplo, tengo el vector A y el vector B, que tienen un origen común, ya que ambos están unidos mediante la cola. Así tal como están los vectores, así tal como se encuentran los vectores A y B, ¿podré graficar el vector resultante de A más B? Así tal como están. ¿Se puede graficar el vector resultante de A más B? No, profesor. Claro, porque según lo que hemos visto anteriormente, para poder graficarlo deben estar unidos una continuación del otro. Y eso no se observa aquí. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a fijar al vector B, voy a fijar al vector B, lo mantengo ahí, y voy a trasladar al vector A. Voy a trasladar al vector A. Entonces, lo traslado y lo ubico de tal manera que esté unido con el vector B. Ahora lo tenemos en esta posición. Y ahí recién podríamos trazar el vector resultante de A más B, o de B más A, no hay problema, que sería en este caso el de color rojo. Así como se ha fijado al vector B y se ha trasladado al vector A, también se pudo haber hecho lo siguiente. Fijar al vector A y trasladar al vector B. Ahí lo he trasladado al vector B, fijando al vector A. Y de igual manera, se puede trazar el vector resultante, que va de la cola del primero hacia la punta del último vector. Muy bien. Y justamente, ¿qué figura se ha formado en el contorno? Un paralelogramo. De ahí el nombre. Bien, ya conocemos, entonces, gráficamente, ese vector resultante de A más B. Pero ahora quiero conocer la magnitud, el módulo o tamaño de ese vector resultante. Y eso es justamente lo nuevo. Vamos a pasarle esto a limpio. Un ratito, pero se ha borrado esta parte. Disculpen. Disculpen. Ahí tengo el vector B. Y por aquí, al vector A. Listo. Ahora sí. Bien, entonces, ya conocemos del gráfico, por lo menos, la dirección de ese vector, ¿cierto? Del gráfico. Ahora quiero conocer su magnitud. Entonces, para ello, planteamos lo siguiente. Que la magnitud del vector resultante de A más B, bajo el método del paralelogramo, es igual a quién? A la raíz cuadrada. Y esto quizás ya lo conocen. Que es la magnitud del primero al cuadrado, más la magnitud del segundo al cuadrado, más dos veces la magnitud del primero, por la magnitud del segundo, y por el coseno de teta. ¿Quién es teta? Pues, es el ángulo formado originalmente por los vectores A y B. Muy bien. Ahora vamos con el gráfico de abajo. Voy a asumir por un momento que esto no está. ¿Sí? Ahí lo he eliminado momentaneamente. Entonces, en el gráfico de arriba, tengo el vector suma, el vector A más B. En el gráfico de abajo, este vector de color rojo, ¿quién debe ser? ¿También será el vector suma o será, por el contrario, el vector diferencia? ¿O quizás? Diferencia. Diferencia. Pero, ¿cómo estar seguro que realmente él es el vector diferencia? Entonces, para eso, notemos aquí. En ese triángulo, tenemos tres vectores. Y por el método del triángulo, ¿cómo puedo relacionar correctamente estos tres vectores? Verde, azul y rojo. A este vector de color rojo, le voy a colocar, por el momento, X. Entonces, aquí les voy a dar tres alternativas. Entonces, X, el vector X, es igual al vector B menos A. ¿Quién debe ser ese vector X? Primera, segunda o tercera opción. Miran, profe, al ojo, usted ya lo borró, yo ya lo vi, es la tercera opción, el A menos B. Ya, pero, ¿cómo se llega a esa conclusión? Entonces, por eso les indicaba aquí, se ha formado un triángulo. ¿Cómo relaciono correctamente, por ejemplo, aquí los vectores verde y rojo con respecto al azul? A ver, atentos aquí. Si yo sumo verde, verde más rojo, ¿eso debe ser igual a quién? Si yo sumo vectorialmente verde más rojo, ¿eso debe ser igual a quién? Por el método del triángulo. Verde más rojo, ¿debe ser igual a qué vector? Menos A. A ver, ojo, al vector A, o sea, al vector de color azul, ¿cierto? Si yo sumo verde más rojo, ¿debe ser igual a quién? Al vector azul. Ese es por el método del triángulo. Bien, eso es justamente lo que voy a plantear aquí. Entonces, tenemos ahí el vector verde, que es el vector B, más ¿quién? El vector rojo, que le había llamado X. Es igual a quién? Al vector azul, que es el vector A. Entonces, despejando, ¿qué se obtiene? Que ese vector X es justamente el vector A menos B. O sea, que el vector de color rojo es el vector diferencia. Para este ejemplo, el vector rojo es el vector diferencia. Ahora, quiero conocer la magnitud de ese vector, del vector diferencia. Entonces, planteamos para él la siguiente expresión. La magnitud de la diferencia del vector A menos B es igual a la raíz cuadrada de la magnitud del primer al cuadrado, más la magnitud del segundo al cuadrado. Pero como tengo aquí el signo menos, la diferencia, entonces luego sigue menos dos veces la magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno de teta, donde teta es el ángulo formado por los vectores A y B. A esa expresión se le conoce también como ley de coseno. Bien, entonces ahí tenemos tanto la magnitud de la suma como la magnitud de la diferencia de los vectores A y B. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Hasta aquí, ¿alguna consulta? Ninguna, maestro. ¿Hola? Todo claro. Tengo una consulta. Sí, dígame. ¿Y cómo estoy seguro que es A menos B en vez de B menos A? Sí. Ah, ok. Y ya, ahí justamente por eso les indicaba, miren, por el método del triángulo, si yo sumo el vector B, que es el vector verde, más el vector rojo, vectorialmente eso debe ser igual a quién? Aquí miren, sumo este verde, está verde más rojo, ¿no? Imaginemos que estos sean los dos vectores. Entonces, si yo sumo vectorialmente verde más rojo, el vector resultante de ellos, ¿quién sería? El vector que va de la cola de primero hacia la punta del último vector, ¿cierto? Bien, ahí tengo el vector B, que es el verde, el vector rojo, que le habíamos indicado en principio X, porque no sé quién es todavía, entre comillas, y el vector azul, ¿quién es el vector A? Entonces, por el método del triángulo, si yo sumo vectorialmente verde más rojo, eso que nos tiene que dar como resultado, el vector azul. O sea, B más X es igual al vector A. Esta B más X es igual al vector A. Y ahí que despejando el vector X, que es el de color rojo, es A menos B. Sí, no sé si con ello me dejé entender mejor la idea. Ahora sí, gracias. Bueno, ok. Gracias también a usted por su consulta. Ahora, aquí les voy a proponer una pregunta con esto. Del gráfico, del gráfico, ustedes se pueden apoyar del gráfico, del gráfico, ¿la magnitud de la suma y la magnitud de la diferencia necesariamente son iguales? Del gráfico, ¿la magnitud de la suma y la magnitud de la diferencia necesariamente son iguales? No. No necesariamente, así es. Pero, ¿habrá algún caso, una condición para que la magnitud de la suma y la magnitud de la diferencia sean iguales? Entonces, ¿en algún caso la magnitud de la suma y la magnitud de la diferencia serán iguales? Sí. Sí. Claro. Y esa es justamente pregunta muchas veces de examen. Por ejemplo, les plantean así a modo de proposición. Les plantean de esta manera. Si los vectores A y B, dos vectores A y B son perpendiculares, o sea, si teta es igual a 90 grados, entonces, les dicen así, la magnitud de la suma es igual a la magnitud de la diferencia, verdadero o falso. Si los vectores A y B forman entre sí 90 grados, o son perpendiculares entre sí, entonces, la magnitud de la suma es igual a la magnitud de la diferencia, verdadero o falso. Verdadero. Verdadero. Pero es verdadero porque no es falso. ¿Cómo podemos justificar esto? Sencillo, miren. ¿Cuánto vale el coseno de 90? Coseno de 90. Cero. Cero, claro. Entonces, imagínense que la teta, teta vale 90 grados. Ahí está, 90 grados. Y como han indicado correctamente, el coseno de 90, ¿cuánto es? Cero. Quiere decir que todo ese término, dos veces A, B, coseno, se elimina, porque todo sería cero, ya que el ángulo vale 90 grados. ¿Cierto? Se elimina todo, ya que vale cero. Ahora, con lo que me queda, comparen ahí lo que me queda. Esa expresión y esta otra, ¿son o no son iguales? Son iguales. Son iguales. Quiere decir entonces que cuando los vectores A y B son perpendiculares entre sí o forman 90 grados, entonces la magnitud de la suma es igual a la magnitud de la diferencia. E inclusive, no sé si esta expresión se les hace un tanto familiar. Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Lo que sería en este caso. Pitágoras. Así es, Pitágoras. Muy bien. Correcto. Ese tipo de preguntas se suele dar en los exámenes, ¿no? Esta es una pregunta recurrente. Entonces ahí la respuesta es verdadero. Bien. Si desean, si desean, le pueden tomar una captura a ese ejemplo que les he indicado. Y aquí lamentablemente, si paso a la siguiente diapositiva, todo esto se va a borrar. Si desean, le pueden tomar una captura. Les doy unos segundos adicionales para ello. Bien. Entonces pasamos ahora sí a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí algunos conceptos adicionales. Por ejemplo, la igualdad de vectores. Dos vectores son iguales, ojo, cuando ambos tienen igual magnitud, igual tamaño, igual módulo, pero además, ojo, pero además igual dirección. Ya que tengan presente que todo vector está definido por una magnitud y una dirección. Correcto. Por ejemplo, aquí tengo dos vectores A y B. Ambos tienen igual magnitud y además igual dirección. ¿Por qué? Porque se observa que ambos están apuntando hacia la derecha. Por lo tanto, los vectores A y B son iguales. Luego tenemos aquí a los vectores opuestos. Se observa aquí que los vectores opuestos tienen igual magnitud, ¿no? Ambos tienen igual tamaño. ¿Pero qué los diferencia? Por ejemplo, el vector A está apuntando a la derecha y el vector B hacia la izquierda. O sea, tienen direcciones contrarias u opuestas. Por ello, tenemos aquí la relación entre ellos. Que el vector A es igual a menos el vector B. Ya que ellos tienen direcciones opuestas o contrarias. ¿Y qué ocurre si yo sumo estos dos vectores? Que tienen igual magnitud, pero direcciones opuestas. ¿Qué sucede si yo lo sumo? Esa suma nos da cero o diferente de cero. Cero. Cero, así es. Por eso que aquí, si yo sumo A más B, esto nos da cero. Por eso muchas veces cuando ustedes grafican vectores, o cantidades vectoriales, y observan que tienen dos vectores de igual magnitud, pero se encuentran en direcciones opuestas, ustedes rápidamente, ¿qué hacen? Los cancelan. Porque, claro, la suma de ellos nos da cero. Se eliminan. Luego tenemos los vectores paralelos. Por ejemplo, aquí tengo el vector A y el vector B. Uno más grande y otro más pequeño. ¿Qué relación existe entre ellos? Que, por ejemplo, el vector A es igual a lambda por B. Donde lambda representa un número real. Quiere decir que lambda puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser un número entero o un número fraccionario. O inclusive uno que se puede escribir o que no se puede escribir en forma de fracción. O sea, un número irracional. Ahora aquí, vamos con estos dos casos. ¿Qué sucede si lambda toma el valor de uno? Entonces, si lambda toma el valor de uno, entonces el vector A es igual al vector B. O sea, nos encontramos con el primer caso, igualdad de vectores. O sea, que estos dos vectores A y B son paralelos. ¿Y qué sucede si lambda fuera igual a menos uno? Entonces, el vector A es igual al vector menos B. O sea, nos encontramos en el segundo caso, vectores opuestos. O sea, que los vectores opuestos, también los vectores aquí como son paralelos. Entonces, en el primer y segundo caso, los vectores A y B son paralelos. ¿Correcto? Y si lambda fuera un número entero, supongamos un número positivo, pero fraccionario. Entonces, quiere decir que el vector A va a ser una parte, una fracción ¿de quién? Del vector B. Y finalmente, aquí tenemos la resultante máxima y mínima de dos vectores. Esto sí suele ser pregunta recurrente. Por ejemplo, se dice que la resultante máxima de dos vectores se obtiene cuando son paralelos, pero además tienen igual dirección. Por ejemplo, aquí los vectores A y B, ambos están apuntándose a la derecha. Son paralelos, pero además tienen igual dirección. Entonces, la resultante máxima, ¿cómo se obtiene? Pues sumando las magnitudes del vector A con la magnitud del vector B. Y la resultante mínima para dos vectores se obtiene cuando los vectores son paralelos, son paralelos, pero tienen direcciones opuestas. Por ejemplo, el vector A apuntando a la derecha y el vector B apuntando hacia la izquierda. Y esa resultante mínima, mínima, ¿cómo se obtiene? Bien, voy a asumir que la magnitud del vector A es mayor que la magnitud del vector B. Entonces, la magnitud de la resultante mínima se obtiene como la resta, que es el de mayor magnitud menos el de menor magnitud. Para este ejemplo, la magnitud del vector A menos la magnitud del vector B. Ejemplo, en el examen les pueden plantear lo siguiente. Dos vectores A y B tienen como resultante máxima siete unidades y el resultante mínima tres unidades. Determine las magnitudes de los vectores A y B. ¿Cuál sería su respuesta? A ver, al ojo, ¿quién lo hace? Cinco y dos. Dos y cinco. Claro, así es. Quizá miran, profe, ¿por qué cinco y dos? A ver, la resultante máxima, ¿cómo se obtiene? Sumando, ahí también, A más B igual a siete. ¿Y la mínima, cómo se obtiene? Restando. Asumiendo que la magnitud de A es mayor que la de B, entonces tengo que A menos B es igual a tres. Ahora, ustedes pueden sumar. Acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Si yo sumo, entonces B con menos B se cancela y tendríamos ahí dos A igual a diez. ¿De ahí qué va? ¿Cuánto vale? Cinco. Pero la suma es siete. Si A vale cinco y la suma vale siete, quiere decir que B, ¿cuánto vale? Dos. Que es justamente lo que ustedes me habían indicado. Que la magnitud del vector A vale cinco y la de B vale dos unidades. ¿Y por qué les digo que esta puede ser pregunta de examen? Porque ustedes mismos lo han resuelto hasta mentalmente. Por ese motivo es que suele ser una pregunta de examen. Porque las preguntas, desde que leen hasta que marcan, debe de emplearse exagerando o exagerando dos minutos. Y esto ustedes lo acaban de resolver en menos de un minuto. Por eso que este tipo de preguntas se suele dar en el examen. Bien. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna consulta? Sino para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Hasta aquí? Entonces, continuamos. Ahora vamos con la descomposición de los vectores Nos dice que consiste en proyectar un vector perpendicularmente sobre los ejes de un sistema de coordenadas Por ejemplo, acá tengo el vector A ubicado en el plano cartesiano XY Este vector A además está formando un ángulo theta con respecto a la horizontal A este vector A lo voy a descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical A la componente horizontal le voy a llamar AX y a la componente vertical le voy a llamar AY Entonces hemos descompuesto aquí al vector A en esas dos componentes, ¿correcto? Ahora, lo que busco es representar esas componentes con su magnitud y su respectiva dirección Por ejemplo La componente horizontal A sub X es igual a quién? Se observa que él está apuntando a la derecha, o sea en dirección más X Por lo tanto, su dirección es positiva, ahí tenemos más Y cuál es la magnitud de esa componente Por geometría, por geometría, la magnitud de esa componente o ese cateto Es la magnitud del vector A por el coseno de theta Esto es básicamente por parte geométrica Si gusta, lo escribo por aquí La magnitud del vector A hace el papel de la hipotenusa Si, la magnitud del vector A hace el papel de la hipotenusa Y aquí tenemos el ángulo theta Entonces, este cateto, este cateto de color marrón Que es el adyacente al ángulo theta ¿Cómo se expresa por geometría? Es la hipotenusa, que en este caso es A ¿Por quién? Por el coseno de theta Este cateto de color verde ¿Hace el papel de quién? Del cateto opuesto al ángulo theta ¿Y él cómo se expresa? Como la hipotenusa, que en este caso es A ¿Por quién? Por el seno de theta ¿Correcto? Por eso que la componente horizontal A sub X Tiene una dirección que es positiva Ya que él está apuntando A hacia la derecha O en dirección más X Ahí está el signo más, la dirección Y luego la magnitud de esa componente Por geometría Es la magnitud del vector A por el coseno de theta Ahora vamos con la componente vertical Esa componente vertical se observa Que está apuntando hacia arriba Por lo tanto, tiene dirección positiva Ya que está apuntando en dirección más Y O hacia arriba Ahí tengo el signo más ¿Y cuál es la magnitud de esa componente? Por geometría Es la magnitud del vector A Que entre comillas se hace papel de la hipotenusa Ahí está A Y esto luego multiplicado por el seno de theta ¿Para qué me ha servido descomponer el vector A Y conocer tanto su dirección y su respectiva magnitud De cada componente? Es que de esa manera podemos representar ahora Al vector A como un par ordenado En ese par ordenado tenemos En la primera componente Al que se encuentra en el eje X Y como segunda componente Al que se encuentra en el eje Y Luego, si yo conozco el vector Expresado como un par ordenado Podemos conocer luego Cuál es su magnitud Y cuál es su dirección Donde la magnitud del vector A Es igual a la raíz cuadrada De la primera componente O la componente que está sobre el eje X Elevado al cuadrado Más su segunda componente O la componente que se encuentra en el eje Y Elevado al cuadrado Y para conocer la dirección O el ángulo que forma ese vector Respecto de la horizontal Podríamos trabajar con la función tangente En este caso La tangente de theta Debe ser igual a quién? A la componente vertical Entre la componente horizontal Ejemplo Ejemplo Supongamos Supongamos Que ustedes obtienen Un vector Le damos el vector U Ese vector U Digamos que es el vector resultante De un conjunto de vectores Y les ha dado como resultado El par ordenado 3,4 Y quiero conocer de él Tanto la magnitud Como la dirección O sea, el ángulo que forma Respecto de la horizontal Entonces ¿Cómo obtengo aquí la magnitud De ese vector? A ver ¿Quién me dice? Si en este caso La raíz cuadrada ¿De quién? De la componente En el eje horizontal O la primera componente Que vale 3 Esto elevado al cuadrado Más ¿Quién? La segunda componente O la que se encuentra Sobre el eje Y Elevado al cuadrado ¿Y esto cuánto nos da el ojo? 5 Así es Muy bien 5 Ahí está, profe La magnitud de ese vector Es igual a 5 Ahora Quiero conocer el ángulo Que forma ese vector Respecto de la horizontal Entonces podemos trabajar Con la función tangente Entonces tenemos ahí La tangente De ese ángulo Teta Es igual a quién Y acá viene quizás La duda A ver ¿Es 3 cuartos O Es 4 tercios? ¿Cuál es lo correcto? ¿3 cuartos O 4 tercios? ¿4 tercios? ¿4 tercios? ¿4 tercios? Claro Así es Porque ojo Si yo voy a trabajar Con la función tangente Nos dice que Es la componente vertical Entre la componente horizontal O sea La segunda componente Entre la primera componente En este caso Primera componente O la que está en la horizontal Vale 3 Y la que está en la vertical O la segunda componente Vale 4 Por lo tanto Aquí lo correcto Lo correcto Lo correcto es 4 tercios Tenga mucho cuidado Con ese orden Ya que si yo coloco Por ejemplo 3 cuartos Les va a dar como resultado Otro ángulo Ahí está 4 tercios Aquí finalmente Aquí finalmente Ustedes hacen la pregunta ¿Para qué ángulo La función tangente Toma el valor De 4 tercios? Quizás cuando Teta Es igual a 30 grados 45 60 60 Para qué ángulo La función tangente Toma el valor De 4 tercios 53 Así es 53 grados Listo Ahí tienen ustedes Un ejemplo entonces De cómo aplicar ello Si desean Si desean Si así lo creen Conveniente Le pueden tomar Una captura Ya que este ejemplo Lamentablemente Lo voy a tener que borrar Así es Joven Piero 53 grados Por eso Tengan mucho cuidado Con ese orden Supongamos que Ustedes hubieran Colocado 3 cuartos En ese supuesto ¿Cuánto hubiera salido El ángulo Teta? También 53 Claro En ese caso Hubiera salido 37 Por eso Tengan mucho cuidado Con ese orden Si ustedes Van a trabajar Con la función Tangente Entonces Esto siempre es igual A la componente Que está en el eje Vertical Entre la componente Que se encuentra En el eje Horizontal Bien Ahora aquí en detalle Hemos trabajado Para un vector No siempre se va a trabajar Con un vector Puede ser que tengamos Dos o más vectores Entonces se requiere De otro método Que nos permita También Obtener la resultante De un conjunto De vectores Esto ha sido Muy introductorio Para un vector Esto que hemos Hecho para un vector Lo vamos a replicar Ahora para dos vectores Y a partir de ahí Se podría generalizar Cuando se tengan Más de dos vectores Bien Si no hay consultas Hasta aquí Entonces Borro todo esto Y pasamos A la siguiente Diapositiva Bien Ahora tenemos Dos vectores Tengo de igual manera El vector A Pero ahora estamos Añadiendo el vector B Entonces Primer paso Consiste en Descomponer A los vectores A y B En una componente Horizontal Y una componente Vertical Para el vector A Ya lo conocemos Ahí tenemos Su componente Horizontal Más A Coseno de teta Y para el eje Vertical Más A Seno de teta Ahora ¿Qué sucede Con el vector B? Si yo descompongo A B En una componente Horizontal Y una componente Vertical Que se observa Que la componente Horizontal Del vector B Está apuntándose A la izquierda O en dirección Menos X Por eso que A esa componente Horizontal Del vector B Va acompañado acá Su dirección Menos Ya que Él está apuntándose A la izquierda O en dirección Menos X Luego La magnitud De esa componente Horizontal Sería en este caso La magnitud De B Que hace el papel De la hipotenusa ¿Por quién? Por el coseno De alfa Ya que esa Componente horizontal Del vector B Hace el papel De quién? Del cateto Adyacente Al ángulo alfa Ahora ¿Qué ocurre Con la componente Vertical Del vector B? Él está apuntando Hacia abajo O en dirección Menos Y Por eso tengo aquí Ese signo Menos Ya que la componente Vertical Está apuntando Hacia abajo Ahora La magnitud De esa componente Esta componente Hace papel Del cateto Opuesto Al ángulo Alfa Por eso Que él se expresa En magnitud Como la magnitud Del vector B Que es como la hipotenusa Por el seno De alfa Hasta ahí Tenemos El primer paso Que es descomponer Los vectores Correcto En una Componente horizontal Y una vertical Indicando ahí Tanto su magnitud Y su respectiva Dirección Bien Hasta aquí Nada más Alguna consulta Ya que hasta aquí Tenemos el primer paso Que es descomponer El segundo paso Sería expresar Los vectores A y B Como pares ordenados Y esto lo vamos a ver En la siguiente diapositiva Bien Entonces Hasta aquí No hay consultas Pasamos a la siguiente Diapositiva Para expresar Los vectores A y B Como pares ordenados Ahí tengo El vector A Y el vector B Expresado Como pares ordenados Pero mi objetivo Ojo El objetivo Es conocer Tanto la magnitud Como la dirección Del vector resultante De A más B Y aquí tengo Por separado Tanto el vector A Y el vector B Pero quiero La resultante De ellos Entonces ¿Qué voy a hacer? Pues sumarlos Entonces Por este lado Tengo A más B Es igual a quién? ¿Cómo se suman? ¿Cómo se suman Estos pares ordenados? De la siguiente manera Van a sumar aquí La primera componente El vector A Con la primera componente El vector B Coma Luego van a sumar La segunda componente Del vector A Con la segunda componente Del vector B Ahí lo tenemos Por separado Ahora Voy a renombrar Al vector A más B Al vector A más B Y lo voy a llamar El vector resultante R De tal manera Que ahora Este vector A más B Lo reemplazo por R Pero este vector R Lo voy a reemplazar Además Con un par ordenado Donde la primera componente RX ¿Qué nos representa? A Él nos representa O es La suma De las primeras componentes De los vectores A Y B Coma RY Que es la segunda componente Y este R sub Y ¿Quién es? ¿Cómo se ha obtenido? Pues sumando la segunda componente Los vectores A Y B Ya probó Y si tuviéramos Tres o más vectores ¿Cómo hacemos? Bien De forma general De forma general ¿Cómo se obtiene aquí El vector resultante Para un conjunto de vectores? Para eso primero Ustedes tienen que Tienen que sumar La primera componente Del conjunto de vectores Por ejemplo aquí RX Es la resultante En la horizontal ¿Y cómo se obtiene? Sumando justamente Todas las componentes Que se encuentran En el eje horizontal En este caso El vector A Y del vector B Si hubiera un vector C Un vector D Entonces también lo suman En este caso Sería C sub X Más D sub X Más E sub X Y así sucesivamente ¿Y cómo sería Para el eje vertical? Ahí ustedes van a sumar Estrictamente Todos los vectores Que se encuentren Estrictamente Sobre el eje vertical En este caso Tendríamos A sub Y Más B sub Y Y subir a más vectores Sería entonces C sub Y Más D sub Y Más E sub Y Y así sucesivamente Pero hay que tener en cuenta Un pequeño detalle Si gustan Retrocedo brevemente Hay que tener en cuenta Un pequeño detallito Cuando ustedes vayan a sumar Tengan presente Que allí Se tiene que incluir Para cada componente Ya sea en la horizontal O en la vertical Su magnitud Pero adicionalmente Su dirección Y tienen que tener en cuenta Ahí la magnitud De ese vector O de esa componente El vector Pero adicionalmente Su dirección Si ese vector O componente El vector Apunta hacia la derecha O hacia arriba Se dice que tiene dirección Positiva Pero si esa componente El vector O vector Está apuntando Hacia la izquierda O hacia abajo Se dice que tiene dirección Negativa Y considerando Esa magnitud Y adicionalmente Su dirección Es como ustedes Van a tener que Sumar correctamente Por eso tenemos aquí Para este ejemplo Que el Rx Es igual a quién Al A coseno de teta Más quién Menos B coseno de alfa Y para el eje vertical Tenemos aquí A seno de teta Más quién Menos B seno de alfa Claro está que por el eje signos Más por menos Nos da menos Bien Continuamos Ahora sí Como ya tengo El vector resultante Expresado Como un par ordenado Entonces ya puedo Conocer su magnitud Así como también La dirección O sea el ángulo Que forma Respecto de la horizontal Por ejemplo Voy a asumir Voy a asumir Que la componente horizontal Está apuntando Hacia la derecha Y que la componente vertical Está apuntando Hacia abajo Entonces Esta sería la dirección Del vector resultante El cual está formando Con respecto al eje Más x El ángulo gamma Quiero conocer La magnitud De ese vector resultante En este caso Es la raíz cuadrada De la componente horizontal Elevado al cuadrado Más su componente vertical Elevado al cuadrado Y si quiero conocer El ángulo Que forma Respecto del eje horizontal Esto se obtiene Esto se obtiene Como la tangente La tangente de ese ángulo Es igual a quien Componente vertical Entre la componente horizontal Así tal como se vio Para el vector a Bien Hasta aquí Hasta aquí Alguna consulta Entonces En resumen En resumen Primer paso Primer paso Que se hace Se descompone De los vectores En una componente horizontal Y una componente vertical A esas componentes Le tenemos que indicar Tanto su magnitud Como su respectiva dirección Conociendo ello Como segundo paso Podríamos expresarlo Como pares ordenados Con el objetivo De luego sumar Todos ellos Para obtener El vector resultante Una vez que obtengo El vector resultante Como un par ordenado Entonces Podríamos expresar Luego el Tanto en su magnitud Como también Para conocer luego Su dirección Y eso es en resumen Bien Hasta ahí Observen la diapositiva Si tienen alguna consulta O quizás algo Dije muy rápido Por ahí Que no se comprende Muy bien De mi parte Hágamelo saber Ok Retrocedo brevemente Aunque tenga presente Que la clase está grabada Entonces por ahí Ustedes también Tendrían la oportunidad De observar la clase Pero de todas maneras A ver Retrocedo A sugerencias De ustedes Si joven César Entonces Ya podría avanzar ¿Sí? Ok Bien Entonces Como les indicaba Primer paso Se descompone Los vectores Correcto Indicando ahí Tanto la magnitud Como la dirección De esas componentes Si está apuntando Si está apuntando Si está apuntando a la derecha O hacia arriba Entonces Esas componentes Tienen dirección positiva Pero si está apuntando Hacia la izquierda O hacia abajo Tiene dirección negativa Luego Como segundo paso He representado A esos vectores Como pares ordenados De tal manera Que podemos sumar A estos vectores Para obtener finalmente El vector resultante También expresado Como un par ordenado Y a partir de él Obtener la magnitud De ese vector resultante Así como también El ángulo que forma Con respecto a la horizontal Bien Si no hay consultas Hasta aquí Paso entonces A la siguiente diapositiva Y tenemos ahora El problema Número 2 En resumen Nos dice En el cuadrado Mostrado en la figura Determine la magnitud Del vector Vector A Menos B Más 2C Este problema Lo voy a resolver Justamente Por descomposición De vectores Entonces Al vector A Lo voy a descomponer Al vector A Lo voy a descomponer En una componente Horizontal Y en una componente Vertical ¿Cuánto vale aquí La componente Horizontal Del vector A? ¿Cuánto vale La magnitud De la componente Horizontal Del vector A Según el gráfico? 4 4 Muy bien ¿Y cuánto vale La magnitud De la componente Vertical Del vector A? 6 6 Muy bien Y se observa además Que la componente Horizontal Está apuntando A la derecha Y la componente Vertical Está apuntando Hacia arriba O sea que Ambas tienen Dirección positiva Dirección más X Dirección más Y Por ese motivo El vector A Lo puede expresar Como el siguiente par Ordenado 4,6 A ver verifiquen Tengo de su conformidad Con un like A ver si es correcto Esta expresión Ok Ahora voy a descomponer Al vector B Una componente Horizontal Y una componente Vertical ¿Cuánto vale En este caso La magnitud De la componente Horizontal Del vector B 6 6 Muy bien Y la componente Vertical 6 6 También Y se observa Que la componente Horizontal Está apuntando A la derecha Y la componente Vertical Hacia arriba O sea Ambas tienen Dirección positiva Por lo tanto El vector B Lo puede expresar Como el siguiente Par ordenado 6,6 Finalmente El vector C El vector C Se observa Que se encuentra Estrictamente En el eje horizontal Y nada Nada En el eje Vertical Quiere decir Entonces Que en el eje Horizontal ¿Cuánto es Su magnitud? ¿Cuánto es La magnitud Del vector C Sobre la horizontal? 6 Muy bien ¿Y cuánto vale Con respecto Al eje vertical? 0 Si no hay nada 0 Así es Porque no tiene Ninguna componente Ni hacia arriba Ni hacia abajo Entonces En la vertical Vale 0 Y ahí tengo Expresado El vector C También con un par Ordenado 6,0 Bien Con esto Ya podríamos Dar como resultado Al vector A Menos B Más 2C Entonces Si reemplazamos Tengo entonces Aquí Al vector A Expresado Como su par Ordenado Tengo luego Aquí Menos B Menos B Ahí está el Menos B También expresado Como su par Ordenado Y finalmente Aquí Dos veces El vector C Ahí está Dos veces El vector C ¿Correcto? Luego ¿Qué voy a hacer? Como vimos anteriormente Vamos a tener que sumar La primera componente De un vector Con la primera componente Del otro vector Coma Segunda componente De un vector Con Le sumamos La segunda componente Del otro vector Entonces Entonces abajo Ahí A A menos B A menos B Más 12 Entonces aquí Hemos sumado La primera componente De los vectores Ahí tengo bien El 4 Menos 6 Y más 12 ¿Por qué Profe? Más 12 Porque este factor 2 Ha multiplicado Tanto al 6 Como también al 0 Entonces 2 por 6 12 Ahora esto ¿Cómo? ¿Quién? Sumamos las segundas Componentes De los vectores Ahí tengo el 6 Menos 6 Y más 0 ¿Correcto? A ver Hasta aquí nada más Hasta aquí nada más Den un like Hasta aquí nada más Den un like Si vamos bien Hasta aquí nada más Ok Ahora pues tenemos que sumar ¿No? Lo que se encuentra dentro De ese par ordenado Tengo aquí 4 Menos 6 Más 12 Coma 6 Menos 6 Más 0 Y eso nos va a dar ¿Cuánto? 10,0 Ya tengo expresado A ese vector A menos B Más 12 Como un par ordenado Pero de él De él que quiero conocer Su magnitud Y es por eso Que ahora Planteamos Que la magnitud De este vector Es igual a quién La raíz cuadrada De su primera componente Elevado al cuadrado Más la segunda componente Elevado al cuadrado Y esto finalmente ¿Cuánto nos da Como resultado? 10 Así es Necesita Deyanara Respuesta 10 Ahí lo tenemos Ahí les doy unos segundos Para que puedan visualizar La solución Si tuvieran alguna consulta Háganmelo saber Con total confianza Si no Den su poderoso like Para pasar A la siguiente diapositiva Profesor Disculpe ¿Me podría volver a explicar? ¿En todo O desde qué parte Señorita? De la segunda ecuación De A menos B Más 12 Ok Bien Bien Entonces aquí Habíamos expresado El vector A Tengo el vector A Menos B Más 12 Entonces vamos a Vamos a plantear aquí En ese orden A los vectores El vector A Está expresado Con el par ordenado 4,6 Luego sigue Menos el vector B Ahí está Menos el vector B Que está expresado Con el par ordenado 6,6 Luego sigue Más dos veces Ahí tenemos El factor 2 Aquí El vector C Que tiene como par ordenado El 6,0 ¿Correcto? Luego en el siguiente paso Tenemos que sumar Por separado La primera componente De los vectores Coma La segunda componente De los vectores Por ejemplo aquí La primera componente De los vectores Sería aquí El 4 Este 6 Y este otro 6 Pero ojo que adelante Está multiplicando El factor 2 Entonces por eso Tenemos aquí el 4 Que es la primera componente El vector A Luego este Menos 6 Este menos 6 Este 6 Que es la primera componente El vector B Pero como acá tenemos El menos También coloco el signo menos Luego sigue Más 12 ¿Por qué más 12? Porque este 2 Ha multiplicado 6 2 por 6 12 Ahí tenemos entonces Esa primera componente De ese vector 2 Ahora vamos a sumar O hacer algo parecido Con la segunda componente De los vectores Por ejemplo aquí tengo 6 Que es la segunda componente Del vector A Ahí tengo el 6 Luego sigue Menos 6 Aquí tengo adelante el menos Está afectando La segunda componente del vector B El menos 6 Y 2 por 0 Que nos da 0 ¿Correcto? Luego vamos a operar esto Tengo ahí 4 Menos 6 Más 12 Eso nos da 10 6 Menos 6 Más 0 Esto nos da 0 Por eso tenemos Por eso tenemos que El par ordenado Del vector A menos B Más 2 C Es igual al 10 Más 0 Ahí tengo su primera componente Y la segunda componente Pero de él Que quiero conocer La magnitud Para conocer la magnitud Del vector Como se había indicado Anteriormente Acá si me gustan Les dejo esto De la diapositiva anterior Teníamos que el vector R Tiene como par ordenado Rx Ry Si quiero conocer La magnitud De ese vector Que hacíamos Sacamos la raíz cuadrada Aquí La primera componente Elevado al cuadrado Más la segunda componente Elevado al cuadrado Aquí la primera componente Vale 10 Y la segunda componente Vale 0 Por eso tenemos ahí luego La raíz cuadrada De 10 al cuadrado Más 0 al cuadrado Y esto nos da finalmente 10 No sé si con eso Me dejé entender Algo más claro La idea Sí profesor Muchas gracias Ok Bien Unos segundos más Para que aprecien Ahí la solución Si hubiera alguna consulta Si hubiera alguna consulta Háganmelo saber así Con total confianza Lancen ustedes sus consultas Con total confianza Unos segundos más Unos segundos más Para que aprecien Ahí la solución Para pasar Para pasar luego Para pasar luego A la siguiente diapositiva Bien Entonces Continuamos Y tenemos Y tenemos ahora Y tenemos ahora El problema número 8 Que es análogo Muy similar Al problema anterior En resumen Nos dice La figura muestra Una cuadrícula De lado Una unidad Con tres vectores A, B y C Coplanares O sea Que se encuentran Sobre un plano Determine la magnitud De la resultante De qué vector De A más B Menos C Entonces Lo voy a plantear De forma análoga A la anterior Al vector A Lo voy a descomponer Y tenemos ahí La descomposición Del vector A Tengo tres cuadraditos Hacia la derecha Y tres cuadraditos Hacia arriba O sea Que el vector A Lo puedo expresar Como el par ordenado 3,3 Sabiendo además Que cada cuadradito Tiene la longitud De una unidad Ahora Para el vector B Lo descompongo Y tengo dos cuadraditos Hacia la izquierda Y un cuadradito Hacia arriba Entonces ¿Cuál sería La expresión correcta Para el vector B Como par ordenado? Les dejo aquí Dos opciones A ver Su compañero dice Profe Menos 2,1 O es el 2,1 U otra opción A ver De estas dos Que les estoy planteando ¿Cuál será la correcta? Opción 1 O la opción 2 Así es Así es Esta de aquí La primera Así es Claro Porque se observa Que en la horizontal Está apuntando Hacia la izquierda O sea Tiene dirección negativa Y eso Y eso lo represento Par ordenado Al menos 2,1 2,1 Perfecto Ahora para el vector C El vector C Se encuentra Sobre la horizontal No tiene nada En el eje vertical Nada hacia arriba Ni nada hacia abajo Por lo tanto El vector C Tiene como par ordenado El 3,0 Ya que el vector C Abarca tres cuadraditos En la horizontal Pero nada en la vertical Nada hacia arriba Ni nada hacia abajo Bien Ya tenemos hasta aquí Los vectores A, B y C Pero yo quiero dar Como respuesta La magnitud De A más B menos C Entonces vamos a formar Ella Ahí tengo el vector A Expresado como par ordenado Luego tengo el vector B Expresado también Como par ordenado Menos que el vector C También expresado Como par ordenado Entonces como se hizo En el problema anterior Ahora vamos a tener que Sumar por separado Las componentes En la horizontal Y las componentes En la vertical Por eso que en la horizontal Tenemos aquí Al 3 Tenemos el 3 ¿Quién? Más menos 2 Y menos 3 Correcto Coma Ahora tenemos que analizar La segunda componente Ahí tenemos 3 Luego sigue Más 1 Y menos 0 Ya me están ganando En la respuesta Muy bien Muy bien Perfecto Así es Y tenemos ahí El par ordenado Menos 2,4 Finalmente Yo quiero conocer La magnitud De él Entonces le tomamos La raíz cuadrada De la primera componente Al cuadrado Más la segunda Componente Al cuadrado Menos 2 Al cuadrado Nos da 4 4 al cuadrado Nos da 16 16 más 4 Nos da 20 Y la raíz cuadrada De 20 Nos da 2 Raíz cuadrada De 5 Así es Muy bien La respuesta B Muy bien Respuesta B Perfecto Hasta ahí Observen la solución Si hay alguna consulta Háganmelo saber Si no para pasar A la siguiente Dapositiva Perfecto Entonces Ustedes Ya van Me han ganado En la solución Del problema Muy bien Perfecto Los felicito Ok Entonces Continuamos Ahora Vamos a pasar A la parte De cinemática Entre ellos Nos dice Que El movimiento Es un cambio De posición Respecto De un observador Pero además Por ese motivo Nos dice El movimiento Es relativo Ya que su descripción Depende del observador U objeto Que se usa Como referencia Por ejemplo Acá tenemos A dos personas Dos observadores Uno de ellos Se encuentra Fuera del tren Que es el observador O Y el otro Se encuentra Dentro del tren Que es el observador O prima Ambos van a observar O van a describir El movimiento De esta caja De color amarillo Un ratito Voy a salir Brevemente De la diapositiva Un ratito Para que pueda Aparecer ahí La animación Ahí tenemos Ahí tenemos La animación Entonces se observa Se observa Que El observador O Está fuera del tren Y el observador O prima Al igual que ese objeto Que se va a describir Se encuentra Dentro del tren Si le pregunto A la persona Que se encuentra Fuera del tren Si ese objeto Está o no Está cambiando De posición En el espacio Que me va a responder El observador O Que ese objeto De color amarillo Está o no Está cambiando De posición En el espacio Si está cambiando De posición Si está cambiando Muy bien Perfecto Y si le hacemos La misma pregunta Al observador O prima Que nos diría El Que no esté En movimiento Claro Por eso nos dice Que el movimiento Es relativo Ya que la descripción Va a depender Del observador Entonces para el observador O Ese objeto Está cambiando De posición En el espacio Y para o prima No está cambiando De posición En el espacio Muy bien Ahora Vamos a tener Que definir Algunos vectores Para la parte Cinemática Vamos a tener Que definir Al vector Posición inicial Final Al vector Desplazamiento Y además A la distancia Recorrida Bien Creo que son 9 y 10 Ustedes Su receso Creo comienza 9 y 10 Y finaliza 9 y 20 Me parece ¿Cierto? Entonces Vamos a darle Un pequeño receso De 10 minutos De tal manera Que a las 9 y 20 Continuamos ¿Sí? Vamos a dejarlo Aquí momentáneamente Y a las 9 y 20 Retomamos ¿Sí? Ok ¿Qué tal jóvenes? Bien Entonces Ahora Vamos a analizar El vector Posición inicial Y final El vector Desplazamiento Y además La distancia Recorrida Por ejemplo Tenemos un observador Ubicado en el origen De coronadas Y él va a describir El movimiento De un objeto Que está describiendo Esta trayectoria En líneas punteadas De tal manera Que para un tiempo Inicial T sub cero Para un tiempo Inicial T sub cero El observador Va a fijar aquí Como la posición Inicial Para esto Va a trazar Un vector Que va Del origen De coronadas Hacia su ubicación Inicial En este caso Se le conoce Como el vector Posición inicial R sub cero Luego Este objeto Este móvil Se está desplazando Siguiendo Esta trayectoria En líneas punteadas De tal manera Que para un tiempo T posterior Se visualiza Su objeto En esta nueva Posición En el espacio Y la persona Ahí Va a definirle Otro vector Ese vector Va Del origen De coronadas Hacia su ubicación Final En el espacio Se le conoce Como el vector Posición Final R Con estos dos Vectores Con estos dos Vectores Se va a definir Un tercer vector Ese tercer vector Que es el de color azul Siempre Ojo Siempre Siempre Va Desde la posición Inicial Hasta la posición Final Ese vector De color azul Se le va A llamar Vector Desplazamiento O a secas El desplazamiento Y este vector Se define Como la diferencia Del vector Posición Final Menos el vector Posición Inicial Por eso nos dice Aquí lo siguiente Para cualquier Trayectoria Cualquiera Sea la trayectoria Que escriba Que escriba Un móvil O una partícula La definición Del vector Desplazamiento Es la diferencia Del vector Posición Final Menos el vector Posición Inicial Ahora Ahora Quiero conocer La distancia Recorrida O el espacio Recorrido Esto nos dice Que es La longitud De la trayectoria Por ejemplo Desde la posición Inicial Hasta la posición Final Que se ha fijado Si yo mido Toda la longitud De esta trayectoria Descrita por el móvil Toda esta longitud De la trayectoria Descrita por el móvil A todo ello Se conoce Como la Distancia Recorrida O el espacio Recorrido Ahora Quizás se preguntarán Profi ¿Para qué nos sirve Definir Este desplazamiento Y esa distancia Recorrida Entre la posición Inicial Y la posición Final Pues nos va a servir Para poder definir Otras dos Cantidades físicas Correcto Bien Hasta aquí Nada más Alguna consulta Sino para pasar A la siguiente Diapositiva Hasta aquí Hemos definido Al vector Desplazamiento Y además La distancia Recorrida Esto nos va a servir Para poder definir Otras dos Cantidades físicas ¿Cuáles son ellas? Bien Por ejemplo Tengo aquí Una persona Que ha caminado Siguiendo esta trayectoria De color rojo Si yo mido Esa longitud De la trayectoria De color rojo Nos da como resultado La distancia Recorrida O el espacio Recorrido Y si yo trazo Un vector Desde la posición Inicial Hasta la posición Final Eso nos da Como resultado El vector Desplazamiento Teniendo en cuenta Que el vector Desplazamiento Por definición Es el vector Posición final Menos el vector Posición inicial Esto nos va a servir Para poder definir La velocidad Media Que es una cantidad Física vectorial Donde la velocidad Media se define Como el cociente Donde en el numerador En el numerador Tenemos Al desplazamiento Y en el denominador Tenemos El intervalo De tiempo Lo que está En el numerador Es un vector Lo que está En el denominador Es un escalar Un vector Entre un escalar Nos da como resultado Una nueva cantidad Vectorial Que en este caso Se le conoce Como la velocidad Media Por eso Nos dice Que la velocidad Media Es una cantidad Física vectorial Y que en el sistema Internacional Se mide En metros Por segundo Ahora La distancia Para que nos va a servir Para definir Otra cantidad Física Que es la rapidez Media Esta es Una cantidad Física Escalar ¿Por qué? Porque esta se define Como el cociente De la distancia Entre un intervalo De tiempo La distancia Es un escalar El intervalo De tiempo También es una cantidad Física Escalar Un escalar Entre otro escalar Nos da como resultado Una nueva cantidad Física Escalar En este caso Es la rapidez Media Ahora ¿Cómo diferenciar Ambas cantidades? Por ejemplo Les planteo aquí Un ejemplo Vamos a plantearles Aquí un ejemplo Tengo un móvil Tengo un móvil Que va a describir Una trayectoria circular De radio R Y digamos que parte De esta posición Inicial Inicial En el tiempo Inicial T0 Y está describiendo Esa trayectoria circular De tal manera Que para un tiempo T posterior Nuevamente Pasa por la posición Inicial Quiero conocer Entonces La velocidad Media Y la rapidez Media Cuando él pasa Nuevamente Por la posición Inicial En ese caso ¿Cómo es La posición Inicial Y la posición Final Son iguales O son diferentes? Igual Iguales Muy bien La posición Final Igual A la posición Inicial Correcto Y si son iguales Entonces ¿Cuánto creen Que sea La velocidad Media Cero O diferente De cero? Cero Claro Porque como son iguales Y acá tengo una resta Entre ellos Entonces Eso se va a cancelar Ve que la velocidad Media Nos sale Cero Ahora La rapidez Media Nos va a salir Cero Veamos Para ello Tenemos que conocer La distancia Que ha recorrido Y ahí se observa Que ha dado Una vuelta Completa Entonces Esa distancia Recorrida Sería todo El perímetro De esta trayectoria Circular Y eso Ustedes lo conocen Por geometría Toda esta longitud De arco De la circunferencia Es igual a ¿Quién? 2pi por r Esa es la distancia Que ha recorrido Para dar una vuelta Completa Entonces Reemplazamos La distancia Que en este caso Es 2pi por r Entre el intervalo De tiempo Que le ha Tomado Y se observa Que esta rapidez Media Es diferente De cero Entonces Noten ahí Que la velocidad Media Es una cantidad Vectorial Que en este caso Nos salió Cero La rapidez Media Es una cantidad Física Escalar Y que nos dio En este caso Diferente De cero Ahora Hay algún tipo De movimiento Hay un tipo De movimiento En el cual La magnitud De la velocidad Media Media Es exactamente Igual A la rapidez Media Ese tipo De movimiento Lo vamos a analizar En la siguiente Diapositiva Hasta aquí Alguna consulta Hasta aquí Alguna consulta Ok Entonces Continuamos Bien Este tipo De movimiento En el cual La magnitud De la velocidad Media Es exactamente Igual A la rapidez Media Se le conoce Como el Movimiento Rectilíneo Uniforme Movimiento Que implica Un cambio De posición En el espacio Respecto De un observador Rectilíneo ¿Por qué? Porque ese cambio De posición Lo hace siguiendo Una trayectoria Línea recta Y dice Uniforme ¿Por qué? Porque aquí Lo que va a ser Uniforme Constante O invariable En el tiempo Es la velocidad Por ejemplo Aquí les presento Dos móviles A y B Rojo y azul El móvil A se está desplazando Siguiendo una trayectoria Rectilínea El móvil B Se está desplazando Siguiendo una trayectoria Curvilínea Entonces nos dice Aquí lo siguiente Los móviles A y B Se desplazan Con rapidez constante Ojo Los dos Para este ejemplo Se están desplazando Con rapidez constante Sin embargo Solo el móvil A Solamente El móvil A Realiza un MRU ¿Por qué? Porque la trayectoria Que está escribiendo Es rectilínea En cambio El móvil B Describe una trayectoria Curvilínea Por lo tanto B No está cumpliendo Esa condición ¿Correcto? La trayectoria Debe ser Rectilínea Bien Y en este caso Nos vamos a concentrar Estrictamente En el eje Horizontal O en el eje X Por ejemplo Tenemos un observador Ubicado en el origen De coronadas Y él va a observar El movimiento De este vehículo De tal manera Que para el tiempo Inicial T sub 0 El vehículo Se encuentra En la posición Inicial X sub 0 Y él va a definir Ahí el vector Posición inicial De tal manera Que por un tiempo T posterior Ahora ese vehículo Se encuentra En una nueva Posición X Y ahí también Va a definir Al vector Posición final Con estos dos Vectores Va a definir El vector Desplazamiento Que siempre va De la posición Inicial Hasta la posición Final Luego Con ese vector Desplazamiento Con ese vector Desplazamiento Que se define Como la diferencia De la posición Final Menos la posición Inicial Y además De la distancia Recorrida Que para este Caso Del MRU Es igual A la magnitud Del vector Desplazamiento Va a poder Definir La velocidad Correcto Entonces Ojo Hasta aquí Tenemos al vector Desplazamiento Que sigue siendo Por definición La diferencia Del vector Posición Final X Menos El vector Posición Inicial X Sub 0 Y donde La distancia Ahora Es igual A quien A la magnitud Del vector Desplazamiento O A la magnitud De la diferencia Del vector Posición Final Menos El vector Posición Inicial Esto nos va A servir Luego Para poder Definir La velocidad Para el MRU Que es justamente Lo que viene A continuación Vamos a definir Aquí la Velocidad Lo voy a escribir Aquí arriba Habíamos indicado Que la velocidad Media Es igual A un cociente Donde en el Numerador Tenemos El desplazamiento O sea La posición Final Menos La posición Inicial En este Caso Ya estamos Sobre la Horizontal O sobre El eje X Esto Entre el Intervalo De tiempo T Menos T Sub 0 A partir De esta Ecuación De la Velocidad Media O de la Velocidad Para el MRU Vamos a Definir La ecuación De Movimiento Este Intervalo De tiempo Va a pasar A multiplicar A la Velocidad Y este Menos Posición Inicial Va a pasar Al otro Lado De la Igualdad Y Ordenando Vamos a Obtener Esta Ecuación De Movimiento Que nos Dice Que la Posición Final Es Igual A la Posición Inicial Más La Velocidad Multiplicado Por un Intervalo De Tiempo Correcto Ahora Un detalle Esta Ecuación Es De Tipo Vectorial Es Por eso Hay que Tener En Cuenta Los Vectores Posición Final Inicial Así Como También La Velocidad Por Ejemplo Tengo Aquí Dos Gráficos Derecha E Izquierda En El Gráfico De La Izquierda El Móvil Se Está Desplazando Hacia La Izquierda O Sea Que La Velocidad Del Móvil Aquí Es Negativa En En Gráfico De La Derecha El Móvil Se Está Desplazando Hacia La Derecha Por Lo Tanto Aquí La Velocidad Del Móvil Es Positiva Luego En Ambos Gráficos Tengo Aquí El Cero El Origen De Coronadas Donde Se Observa Que En El Gráfico De La Izquierda La Posición Inicial Es Positiva Y En El Gráfico De La Derecha La Posición Inicial Es Negativa ¿Qué Ocurre Con La Posición Final En El Gráfico De La Derecha La Posición Final Es Positiva Y En El Gráfico De La Izquierda La Posición Final Es Negativa Y Esos Valores Con Su Respectiva Dirección Que Se Puede Ser Más O Menos Debe Estar Ahí Expresada En La Ecuación De Movimiento Si Yo Omito Algún Signo Lamentablemente Voy A Obtener Una Respuesta Que No Es La Correcta Entonces Tengan Presente Que Esta Ecuación Es De Tipo Vectorial Por Lo Tanto Hay Que Respetar Tanto La Magnitud Como La Dirección De Cada Uno De Ellos Luego Tenemos Aquí La Gráfica Del MRU Esta Ecuación Es De Tipo Lineal Por Lo Tanto Si Yo Tabulo O Grafico Esta Función Lineal Pues Su Gráfica Nos Va Dar Una Línea Recta Por Ejemplo Tengo Aquí La Gráfica Posición Versus Tiempo Posición Versus Tiempo Donde Esa Tabulación De Esta Ecuación De Movimiento Es La De Color Rojo No Ahí Tenemos Dos Ejemplos Color Rojo Y Color Rojo Por Aquí De Estas Gráficas Que Se Puede Obtener Como Información Por Ejemplo La Posición Inicial La Posición Inicial Es El Punto De Corte De La Gráfica Con Respecto Al Eje Vertical Que Es El Eje De La Posición Ese Punto De Corte Siempre Nos Va Dar Como Información La Posición Inicial Otra Información Que Se Puede Obtener De Esta Gráfica Es La Velocidad Para ello Tenemos Que Obtener La Tangente De Este Ángulo Teta Correcto Físicamente La Tangente De Ese Ángulo Teta Nos Va Dar La Velocidad Por Ejemplo En El Gráfico De La Derecha En Gráfico De La Derecha Ese Ángulo Teta Es Menor De 90 Grados Quiere Decir Que Ahí La Velocidad Va A Ser Positiva Ya Que La Tangente De Ese Ángulo Nos Va A Dar Un Valor Positivo Pero ¿Qué Sucede En El Gráfico De La Izquierda Este Ángulo Es Mayor De 90 A Si Es Mayor De 90 A Entonces Quiere decir Que Este Ángulo Recae En El Segundo Cuadrante En El Segundo Cuadrante La Función Tangente Es Negativa Quiere decir Que En Este Gráfico La Velocidad Del Móvil Es Negativa Vamos A Indicarlo Aquí En El Gráfico De La Derecha La Velocidad Del Móvil Tiene Dirección Positiva Y En El Gráfico De La Izquierda La Velocidad Del Móvil Tiene Dirección Negativa Quiere Decir Que En El Gráfico De La Derecha El Móvil Se Está Desplazando A La Derecha Y En El Gráfico De La Izquierda El Móvil Se Está Desplazando Hacia La Izquierda Bien Hasta Aquí Alguna Consulta Sino Para Pasar A La Siguiente Diapositiva Ok Continuamos Ahora En El M R Hemos Visto Que La Velocidad Como Tiene Que Ser Constante Pero Esa Velocidad Puede Ser Positiva O Puede Ser Negativa Y Eso Se Representa Justamente En Estas Gráficas Velocidad Versus Tiempo En El Gráfico De La Derecha La Velocidad Es Positiva En El Gráfico De La Izquierda La Velocidad Es Negativa ¿Qué Información Se Puede Extraer De Estas Gráficas Por Ejemplo El Desplazamiento El Área Sombreada En El Intervalo De T Sub Cero Y El T Es Área Sombreada Nos Da Como Resultado El Desplazamiento Que Es Una Cantidad Física Vectorial Y Por Una Cantidad Física Ser Positivo O Quizás Puede Ser Negativo Cuando Sé Que El Desplazamiento Es Positivo Cuando Esta Área Se Encuentra Por Encima Del Eje Del Tiempo Esa Área O El Desplazamiento Es Considerado Positivo Si El Área Se Encuentra Por Debajo Del Eje Del Tiempo Esa Área O Su Desplazamiento Es Considerado Negativo Y Si Quiero Conocer La Distancia Recorrida Pues Sencillamente Vamos a Tomar El Valor Absoluto A Esa Área O A Ese Desplazamiento Y Eso Nos Va a Dar Como Resultado La Distancia Bien Hasta Ahí Tendríamos Lo Que Corresponde Al MRU Y Con Esto Podemos Pasar A La Siguiente Pregunta Nos Dice La Ecuación De La Posición De Dos Móviles A Y B Que Se Mueven En El Eje X Son Ahí Tenemos Las Ecuaciones De Movimiento Tanto El Móvil A Como El Móvil B Pregunta Determine En Qué Tiempo Se Encuentran Se Cruzan O Se Alcanzan Bien Los Móviles A Y B Se Van A Estar Desplazando De Tal Manera Que Un Instante De Tiempo Los Móviles A Y B Se Han Encontrado O Se Han Alcanzado Quiere Decir Que Para Ese Instante De Tiempo T Cómo Deben Ser Sus Posiciones Iguales O Diferentes Iguales Tiempo Iguales Así Es Entonces Eso Es Justamente Lo Que Tenemos Aquí Nos Dicen Cuando Los Móviles Se Encuentran Que Ocurren Las Posiciones Son Iguales Es Por Eso Que Tenemos Aquí Que La Posición Del Móvil A Es Igual A La Posición Del Móvil B O Sea Las Ecuaciones De Movimiento Tanto De A Y B Deben Ser Iguales Por Eso Tenemos Aquí Menos 5 Más 6 T Es Igual A 35 Menos 2 T Este Menos 2 T Pasa Al Otro Lado Y Sería 8 T Este Menos 5 Pasa Al Otro Lado Y Con 35 Sería Entonces 40 Octava Octava Y De Ahí Que El Tiempo En El Cual Se En De 5 Segundos Si Quisiéramos Interpretar Estas Ecuaciones De Movimiento Que Podríamos Decir Que Menos 5 Es La Posición A Que Este Valor 6 Que Nos Representa La Velocidad De Quien Del Móvil A Para El Móvil B Para El Móvil B Este Valor 35 Que Nos Representa La Posición Inicial De B Y Este Menos 2 Con Todo Y Signo Menos 2 Es La Velocidad Del Móvil B Quiere Decir Que El Móvil A Se Está Desplazando Hacia La Derecha Ya Que Su Velocidad Es Positiva Y El Móvil B Se Está Desplazando Hacia La Izquierda Ya Que Su Velocidad Es Negativa De Esa Manera Ustedes Van A Tener Que Interpretar Los Valores De Estas Ecuaciones Bien Hasta Aquí Alguna Consulta Sino Para Pasar A La Siguiente Diapositiva Entonces Recordar Que Los Móviles Cuando Se Encuentran Se Alcanzan O Se Cruzan Para Ese Instante Sus Posiciones Deben Ser Iguales Y Por Lo Tanto Ustedes Van A Tener Que Igualar Las Ecuaciones De Movimiento Bien Continuamos Entonces Ahora Vamos Vamos Analizar Lo Que Corresponde A A Aceleración Media Nos Dicen Que La Aceleración Media O Acerca La Aceleración Es Una Cantidad Física Vectorial Que Indica El Cambio De Velocidad De Un Móvil En Un Intervalo De Tiempo Por Ejemplo Tenemos Aquí El Observador Que Va A Apreciar El Movimiento De Este Objeto De Tal Manera Que Para Mediante El Vector Posición Inicial R Sub Cero Luego Para Un Tiempo T Posterior El Móvil Se Encuentra En Este Punto En El Espacio Y El Observador Le Va A Definir Ahí El Vector Posición Final R Con Estos Dos Vectores Se Va A Poder Definir A Un Tercer Vector Que Es El Vector Desplazamiento Que Siempre Va Desde La Posición Inicial Hasta La Posición Final Que Es El Vector De Color Azul Y Que Por Definición Es La Diferencia Del Vector Posición Final Menos El Vector Posición Inicial Hasta Aquí No Hay Nada Nuevo Hasta Aquí Se Ha Repetido Lo Que Vimos En Un Gráfico Similar A Este Lo Nuevo Es Lo Siguiente Estamos Agregando La Dirección De La Velocidad Tanto Para La Posición Inicial Como Para La Posición Final Ahí Tenemos Al Vector Posición Tenemos Aquí El Vector Velocidad Inicial V Sub Cero Y Aquí El Vector Velocidad Final V Que Se Observa Aquí Con Respecto A La Dirección De Ese Vector Esa Dirección Del Vector Velocidad Inicial Y Final Son Iguales O Son Diferentes La Dirección Los Dos Apuntan Por Ejemplo A Su Mismo Lugar O Están Apuntando A Diferentes Lugares Diferentes Diferentes Muy Bien Así Están Apuntando A Diferentes Lugares Cierto Entonces Quiere Decir Que Por Lo Menos Ha Cambiado La Dirección De La Velocidad Y Esto Que Implica Lo Siguiente Nos Dice Aquí Abajo En Color Verde Un Móvil Presente Aceleración Cuando La Velocidad Que Es Una Cantidad Física Vector Nos Dice Que Cambia Su Magnitud Cambia Su Dirección O Cambia Simultáneamente Tanto Su Magnitud Como Su Dirección En Cualquiera De Estos De Cualquiera De Estos Tres Contextos O Situaciones Se Dice Que Un Móvil Presenta Aceleración Cuando Cambia Su Magnitud Cuando Cambia Su Dirección O Cambia Continuamente Tanto La Magnitud Como La Dirección En Este Caso Podemos Afirmar Que Por Lo Menos Ha Cambiado La Dirección De La Velocidad Y Por Lo Tanto El Móvil Ha Presentado Una Aceleración Ahora Cómo Hallar Dicha Aceleración Lo Definimos De La Siguiente Manera La Aceleración Media O Aceleración Es Igual A Un Cociente Donde En El Numerador Tenemos La Diferencia De Las Velocidades Final Menos La Inicial Y En El Denominador Tenemos El Intervalo De Tiempo Lo Que Está En El Numerador Es Un Vector Lo Que Está En El Denominador Es Un Escalar Un Vector Entre Un Escalar Nos Define Una Nueva Cantidad Física Vectorial Que Es La Aceleración Media O Acerca La Aceleración Por Eso Que Nos Dice Que La Aceleración Es Una Cantidad Vectorial Y Que En Este Caso En El Sistema Internacional Este Es Pesado En M Por Segundo Al Cuadrado Esta Aceleración Ojo Puede Ser Constante O Puede Ser Variable En El Tiempo Como Estamos A Nivel Pre Vamos A Considerar Por El Momento Una Aceleración Constante A Nivel Pre Vamos A Considerar Una Aceleración Constante Y Esta Aceleración Constante Se Va A Analizar En El Siguiente Tipo De Movimiento Que Se Le Conoce Como El Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado Conocido Por Sus Siglas MRUV Movimiento Que Implica Un Cambio De Posición En El Espacio Respecto De Un Observador Rectilíneo Que Implica Que Ese Cambio De Posición En El Espacio Lo Hace Siguiendo Una Trajectoria Línea Recta Y Luego Dice Uniformemente Pero Además Variado Esta Palabra Uniformemente Implica Que La Aceleración Del Móvil Debe Ser Constante Pero Luego Dice Variado Es Porque Algo Está Variando Algo Está Cambiando En El Que Lo Que Está Cambiando La Velocidad Varía Varía Velocidad Porque Presenta Una Aceleración Que Para Este Tipo De Movimiento Es Constante Ahora Como Rectilíneo Por El Momento Vamos A Trabajar Estrictamente En El Eje Horizontal O En El Eje X Por Ejemplo Tenemos Aquí Dos Esquemas Derecha E Izquierda En El Gráfico De La Derecha El Móvil Se Está Desplazando Hacia La Derecha Y En El Gráfico De La Izquierda El Móvil Se Está Desplazando Hacia La Izquierda Pero Ahora Está Aumentando O Quizá Disminuyendo Su Velocidad Entonces Quiere decir Que El Móvil Está Presentando Una Aceleración Que Puede Estar En La Misma Dirección De La Velocidad O Quizás En Dirección Opuesta A La Velocidad Por Ejemplo Aquí Vamos A Considerar Un Caso Vamos A Considerar Un Caso Que La Aceleración Del Móvil Para Ambos Gráficos Está Apuntando Hacia La Derecha Entonces En El Gráfico De La Derecha El Móvil Se Está Desplazando Hacia La Derecha Y La Dirección De La Aceleración También Está Dirigida Hacia La Derecha Quiere Decir Que En Este Caso El Móvil Está Aumentando O Está Disminuyendo Su Rapidez En El Gráfico De La Derecha Bajo Estas Consideraciones El Móvil Está Aumentando O Disminuyendo Su Rapidez Nos Dice Aquí Abajo Un Móvil Acelera O Se Aumenta Su Rapidez Cuando La Dirección De La Aceleración Coincide Con O Sea Ambos A La Derecha O Ambos A La Izquierda Por Lo Tanto Bajo Esta Consideración El Móvil Está Aumentando Su Rapidez O Está Acelerando Pero ¿Qué Ocurre En El Gráfico De La Izquierda Aquí El Móvil Se Está Desplazando Hacia La Izquierda Pero La Aceleración Está Apuntando Hacia La Derecha Entonces Aquí Está Aumentando O Está Disminuyendo La Rapidez ¿Qué Está Corriendo Aquí Aumenta O Disminuye La Rapidez Disminuye Disminuye Así es ¿Por qué? Porque nos Dice Aquí Lo Siguiente Un Móvil Desacelera O Disminuye Su Rapidez Cuando La Dirección De La Aceleración Y La Velocidad Son Opuestas O Contrarias Si La Aceleración Está Apuntando A la Derecha Y La Velocidad Hacia La Izquierda Entonces El Móvil Está Desacelerando O O Su Rapidez Está Disminuyendo ¿Correcto? Por Eso Ten Presente Que La Aceleración Es Una Cantidad Física Vectorial Al Igual Que La Velocidad Y Para Saber Si Un Móvil Acelera O Desacelera Debo De Comparar Cómo Es La Dirección De La Aceleración Con La Dirección De La Velocidad Si Ambos Tienen Igual Dirección Por Lo Tanto El Móvil Acelera O Aumenta Su Rapidez Pero Si El Vector Aceleración Y El Rapidez Continuamos Ahora Vamos a Describir Aquí Las Ecuaciones De Movimiento Por Ejemplo Este Observador Aprecia Para Un Tiempo Inicial T Sub Cero Que El Móvil Se Ubica En La Posición Inicial X Sub Cero Y Para Un Tiempo T El Móvil Ahora Se En Una Posición X Final X Con Estos Vectores Se Puede Definir El Vector Desplazamiento Que Es La Diferencia El Vector Posición Final Menos El Vector Posición Inicial Este Vector Desplazamiento Nos Sirve Luego Para Hallar La Velocidad Que Es El Cociente Del Desplazamiento Entre El Intervalo De Tiempo Pero Si Esta Velocidad Está Cambiando En El Tiempo Entonces Existe Una Aceleración Y Esa Aceleración Vamos A Indicar Lo Aquí Se Expresa De Que Manera Como Un Cociente Que Es La Velocidad Final Menos La Inicial Entre Un Intervalo De Tiempo Este Intervalo De Tiempo Va A Pasar A Multiplicar A La Aceleración Y Luego Este Menos Velocidad Inicial Va A Pasar Al Otro Lado De La Igualdad Y Ordenando Vamos A Obtener Aquí La Primera Ecuación De Movimiento Que Nos Dice Que La Velocidad Final Es Igual A La Velocidad Inicial Más La Aceleración Multiplicado Por Un Intervalo De Tiempo Luego Tenemos Otra Ecuación Que Nos Dice Que La Posición Final X Es Igual A La Posición Inicial X Sub Cero Más La Velocidad Inicial Multiplicado Por Un Intervalo De Tiempo Más Un Medio De La Aceleración Multiplicado Por Un Intervalo De Tiempo Elevado Al Que La Rapidez Final Al Cuadrado Es Igual A La Rapidez Inicial Al Cuadrado Más Dos Veces La Aceleración Por Quien A ver Quien Me dice Cuanto Vale Esta Diferencia Posición Final Menos La Posición Inicial Esa Diferencia Que Nos Representa La Distancia Distancia O Desplazamiento 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 Así Desplazamiento Y Es Que Ojo Estas Tres Ecuaciones Son De Tipo Vectorial La Que Ustedes Conocen Posiblemente Son De Tipo Escalar Estas Tres Son De Tipo Vectorial Por Lo Tanto Hay que Tener Mucho Cuidado Con La Magnitud Pero Sobre Todo Con La Dirección Por Eso Les Indicaba Que Ese Vector Velocidad Al Igual Que Vector Aceleración Pueden Estar Apuntando Quizás A la Derecha O A la Izquierda Y Según Ello Hay que Colocarle Si Lo Que Le Corresponda De Igual Manera Con Las Posiciones Ya Sea Final O Inicial Puede Ser Que Sean Positivas O Que Sean Negativas Y También Hay que Indicarle Ahí Su De Ella Puede Estar Aumentando O Puede Estar Dismuyendo Y Esto Lo Vamos A Analizar Por Ejemplo Mediante La Tangente De Este Ángulo Teta En Estas Gráficas Velocidad Versus Tiempo La Tangente Del Ángulo Teta Nos Da Como Resultado La Aceleración Del Mobi Por Ejemplo Aquí En El Gráfico De La Derecha El Ángulo Teta Es Agudo Y La Tanto Aquí La Aceleración Del Móvil Es Positiva En El Gráfico De La Izquierda El Ángulo Teta Es Mayor De 90 A Y Se En El Segundo Cuarante En El Segundo Cuarante La Tangente Tiene Un Valor Negativo Quiere Decir Que Aquí La A Aceleración Tiene Dirección Negativa Ahora Observen Aquí En Ambos Gráficos En Ambos Gráficos ¿Cómo Es La Velocidad Positiva O Negativa En Ambos Gráficos ¿Cómo Es La Velocidad Positiva O Negativa Es Positiva Muy Bien Y Además En El Gráfico De La Derecha La Aceleración También Es Positiva Por Lo Tanto En El Gráfico De La Derecha El Móvil Acelera O Desacelera Velocidad Positiva Y Aceleración Positiva El Móvil Acelera O Desacelera Acelera Muy Bien En El Gráfico De La Es Negativa Pero La Velocidad Es Positiva O Tiene Direcciones Opuestas Por Lo Tanto En El Gráfico De Es Móvil Acelera O Desacelera 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 Muy Bien Desacelera Este Tipo De Preguntas Se Les Puede Plantear En El Examen Bien Ahora El Área El Área En Ese Intervalo de T Sub Cero Y El T T Nos Va A Representar Físicamente El Desplazamiento Estas Áreas Encerradas En Los Intervalos De T Sub Cero Y El T T Nos Va A Representar Físicamente El Desplazamiento Y Si Yo Quiero Conocer La Distancia Entonces Sencillamente Vamos A Tomar El Valor Absoluto Ya Sea El Desplazamiento Ya Sea La Diferencia La Posición Final Menos La Inicial O El Valor Absoluto Del Área Cualquiera Esas Tres Nos Da Como Resultado La Distancia El Área Como Tal Ojo El Área Como Tal Nos Va A Representar El Desplazamiento Pero Pero Si Esa Área Le Tomamos El Valor Absoluto Entonces Eso Se Va A Convertir En La Distancia Para Que Esto Se Pueda Comprender Mejor Vamos Con Un Problema Vamos Ahora Con El Problema Número Cuatro Nos Dice Jorgito En su Automóvil Ferrari Violando Las Reglas De Tránsito Se Desplaza O Se Mueve Con Una Rapidez De 108 Kilómetros Por Hora En Una Zona Donde La Velocidad Máxima Es De 80 Kilómetros Por Hora Un Policía Motociclista Arranca En Su Persecución Justo Cuando El Auto Pasa Frente De Él Si La Aceleración Constante De La Policía Es Dos Métros Segundo Al Cuadrado Pregunta Luego De Qué Tiempo Alcanzará Entonces Tenemos Aquí Fijo La Posición Del Motociclista De Pronto En Ese Instante Como Él Está Excediendo La Velocidad Límite Entonces El Motociclista Va En Su Persecución Digamos Que Ahí El Cronómetro Del Motociclista Del Policía Está En T Igual A Cero De Tal Marea Que Para Un T Posterior El Motociclista Habrá Alcanzado Al Vehículo Habiendo Recorrido Ambos Móviles La Misma Distancia Entonces Quiero Conocer Qué Distancia Recorrida Tanto Por El Auto Como Por El Motociclista Deben Ser Iguales Pero Hay Que Tener En Cuenta Que El Auto Se Está Desplazando Con Una Rapidez Constante O Si El Auto Descrito Un MRU En Tanto Que El Motociclista Se Ha Desplazado Con Una Aceleración Constante O Sea Con MRUV Pero Un Detalle Si Ustedes Observan Aquí Los Datos Esa Rapidez Está En Kilómetros Por Hora Y La Aceleración Está En METROS Por Segundo Y El Intervalo De Tiempo O Tiempo Que Tenemos Que Como Respuesta Está En Segundos Quiere Decir Entonces Que Hay Que Transformar Esos 108 Kilómetros Por Hora A METROS Por Segundo Así Es Muy Bien Para Eso Que Multiplica Por Este Factor 5 Sobre 18 Y Esto Nos Da 30 METROS Por Segundo Listo Con Esa Rapidez Vamos A Tener Que Trabajar Bien Entonces La Distancia Que Recorre El Auto Como Realiza Un MRU Es La Rapidez 30 METROS Por Segundo Por El Tiempo T Para La Moto Hay Que Tener En Cuenta Que El Policía Se Encontraba Detenido Y El Va Arrancar Va Arrancar En Su Persecución Entonces La Rapidez Inicial Del Motociclista Vale Cero Por Un Tiempo T Sigue Siendo Cero Como Está Aumentando Su Rapidez Signo Más Un Medio De La Magnitud De La Aceleración Por El Tiempo T Elevado Al Cuadrado De Aquí Se Cancela El Factor 2 Y Tenemos 30 T Igual A T Cuadrado De Se Cancela El T Y Finalmente Nos Queda Que El Tiempo Que Le Ha Tomado Para Alcanzar Al Vehículo Fue De 30 Segundos Bien Hasta Aquí Observen La Solución Si Vieron Una Consulta Me Indican Con Total Confianza Así Es La Respuesta A 30 Segundos Bien Una Pregunta Relativamente Sencilla ¿No? Para Iniciar Esta Segunda Parte De Cinemática Bien Ahora Vamos Con El Siguiente Problema Nos Dice El Gráfico Nos Describe El Comportamiento De Un Móvil Que Se Mueve A Lo Largo Del Eje X Determine La Distancia Recorrida Por El Móvil Desde T Igual A 0 Hasta T Igual A 10 Segundos En Una Gráfica Velocidad Versus Tiempo Tengan Presente Que El Área Nos Represente El Desplazamiento Entonces Voy a Obtener De 0 A 8 Segundos El Desplazamiento Esta Área Se Observa Que Tiene Una Forma Triangular Y El Área De Un Triángulo Es Base Por Altura Entre 2 La Base 8 La Altura 24 Y Esto Lo Entre 2 Que Nos Dan 26 Métros Luego Voy a Obtener El Desplazamiento De 8 A 10 Segundos También Es Una Región Triangular O Sea Base Por Altura Entre 2 Pero Un Detalle Esta Área 2 Se Encuentra Por Debajo Del Eje Del Tiempo Por Lo Tanto Es Un Desplazamiento Negativo La Base Sería 2 Ya Que De 8 A 10 Hay Una Distancia Como 2 Y Esa Altura Vale Como 12 Y Esto Luego Entre 2 Coloco El Sino Negativo Adelante Ya Que Esta Área Sombreada Se Encuentra Por Debajo Del Eje Del Tiempo Ahora Aquí Estos Resultados 96 Métros Y Menos 12 Métros Como Tal Nos Representa El Desplazamiento Si Nos Hubieran Preguntado El Desplazamiento De 0 10 Segundos La Respuesta Hubiera Sido Cuanto 96 Más Menos 12 O Sea 84 Métros Eso Sería Ojo El Desplazamiento Pero Aquí Nos Preguntan La Distancia Entonces Para ello Que Vamos A Tomar El Valor Absoluto A Cada Desplazamiento Obtenido Entonces Esa Distancia Es Igual A La Magnitud O El Valor Absoluto Del Desplazamiento De 1 Más La Magnitud O El Valor Absoluto Del Desplazamiento De 2 El Desplazamiento De 1 No Hay Problema Porque 96 Es Positivo Y Su Valor Absoluto Sigue Siendo Positivo Pero Que Ocurre Con El De 2 Este Vale Menos 12 Y Su Valor Absoluto Sería 12 Y 96 Más 12 Que Nos Da 108 Métros Bien Ahí Les Dejo Un Plus Un Adicional Que Es El Desplazamiento Entonces Ahí Tendríamos Como Allá El Desplazamiento Y También La Distancia Tenga Presente Que Ambos Resultados No Son Iguales Por Eso Que El Desplazamiento Y La Distancia No Siempre Ojo No Necesariamente Van A Ser Iguales Estos Si Son Iguales Por Ejemplo En Dónde En El MRU En El MRU En El Ojo Solamente En El MRU La Magnitud Del Desplazamiento Si Coincide Con La Distancia Solamente En El MRU La Magnitud Del Desplazamiento En Cualquier Otro Tipo De Movimiento Eso No Se Cumple Solamente En El MRU Solamente En El MRU La Magnitud Del Desplazamiento Es Igual A La Distancia Bien Si me Consultas Hasta Aquí Entonces Pasamos A La Siguiente Diapositiva Seguimos Con La Aceleración Pero Ahora Vamos A Analizar Lo Estrictamente En El Eje Vertical Por Ejemplo Tengo Una Persona Que Va A Lanzar Una Pelota Verticalmente Es Arriba Con Respecto A Una Altura Que Se Mida A Partir De La Superficie Entonces La Pelota Se Eleva Alcance El Punto Más Alto De Su Trajectora Y Luego Baja O Desciende ¿Qué Ocurre Mientras Está Subiendo La Pelota La Rapidez Está Ahora Cuando Baja Aumenta La Rapidez O Sea Está Cambiando La Magnitud De La Velocidad Por Lo Tanto Existe Una Aceleración Esta Aceleración Para El Contexto De Caída Libre Coincide Con La Aceleración De La Gravedad Ojo Para El Contexto De Caída Libre Esta Aceleración Del Móvil Coincide Con La Aceleración De La Gravedad Y La Aceleración De Hacia Abajo Por Eso Que La Aceleración De La Gravedad Es Igual A Cuánto Menos 10 Métro Segundo Al Cuarado Menos Porque Este Vector Aceleración De La Gravedad En Todo Momento Está Apuntando Hacia Abajo Y A Partir De Esto Vamos Ahora Enunciar Las Ecuaciones Tenemos Una De Ellas Que La Velocidad Final Es Igual A La Velocidad Inicial Más La Aceleración Pero En Este Caso Es De La Gravedad Y Esto Multiplicado Por Un Intervalo De Tiempo Tenemos Otra Ecuación De Movimiento Que Nos Dice Que La Posición Final Es Igual A La Posición Inicial Más La Velocidad Inicial Multiplicado Por Un Intervalo De Tiempo Más Un Medio De La Aceleración De La Gravedad Multiplicada Por Un Intervalo De Tiempo Elevado Al Cuarado Y Finalmente La Tercera Ecuación Nos Dice Que La Rapidez Final Elevado Al Cuarado Es Igual A La Rapidez Inicial Elevado Al Cuarado Más Dos Veces La Aceleración De La Gravedad Por Cuanto El Desplazamiento Vertical Esta Diferencia Posición Final Menos La Posición Inicial Es El Desplazamiento Vertical Ahora Que Representa Y Y Representa Forma General O Sencilla Es La Altura Que Tiene El Móvil Respecto Del Suelo O Respecto De Un Nivel De Referencia Y Que Es Y Sub Cero Y Sub Cero Es La Altura Pero Ojo Inicial Y Sub Cero Es La Altura Inicial Que Tiene El Móvil Con Respecto Al Suelo O Un Nivel De Referencia Esto Lo Vamos A Ver En Un Problema Ahora Se Observa Que En Las Tres Ecuaciones De Movimiento Aparece La Aceleración De La Gravedad Y Como Estas Tres Ecuaciones Son De Tipo Vectorial Entonces La Aceleración De La Gravedad En Cualquiera De Las Tres Ecuaciones Vale Cuánto Menos 10 Métro Segundo Al Cuadrado Esto Sin Importar Si El Móvil Estrictamente Está Subiendo Estrictamente Está Bajando O Por Bien Por ejemplo Tenemos Aquí El Problema Número 5 Nos Dice Desde El Borde De Un Acantilado Un Hombre Lanza Una Piedra Verticalmente Hasta Arriba Con Una Rapidez De 40 Métros Por Segundo Pregunta Al Cabo De Que Tiempo La Piedra Se Encontrará A 45 Métros Del Nivel De Lanzamiento Pero Ojo Por Tercera Vez Por Tercera Vez Entonces Lanzamos Esta Piedra Con Una Velocidad De Más 40 Métros Por Segundo O sea Hacia Arriba Y Se Está Elevando De Tal Manera Que Ahí Tendríamos La Primera Vez La Primera Vez A la Cual Se Encuentra 45 Métros Del Punto De Lanzamiento Y Sigue Subiendo Hasta Alcanzar El Punto Más Alto De Su trayectoria Allí Momentánamente Se Va Detener O sea Que Allí Momentánamente La Velocidad Vale Cero Luego Que Hace La Piedra Empieza A Bajar O Descender De Tal Manera Que Ahora Tenemos Por Segunda Vez Por Segunda Vez A La Cual Se Encuentra A 45 Métros Del Punto De Lanzamiento Y Sigue Bajando Ahora Va A Pasar Por El Punto De Lanzamiento Y Sigue Bajando Y Ahí Recién Se Encontraría Por Tercera Vez A 45 Métros Del Punto De Lanzamiento Y Sigue Bajando Lo que Quiero Conocer Es Justamente El Tiempo En El Cual Él Se Encuentra Por Tercera Vez Del Punto De Lanzamiento Y A 45 Métros Ahí Le Voy A Colocar Como El Nivel De Referencia O Sea A Partir De Ahí Hacia Arriba Empieza A Como Si Ahí Estuviera Nuestro Origen De Coronadas Respecto Al Eje Vertical Entonces Vamos A Plantear Esta Ecución De Movimiento Y Planteamos Lo Siguiente Para Ese Tiempo T Desconocido Para Ese Tiempo T Desconocido La Altura Que Tiene El Proyectil O La Piedra O El Móvil Respecto De Este Nivel De Referencia Cuanto Vale Cero Por Eso Tenemos Ahí Cero Siete Es Mi Nivel De Referencia Se Observa Que El Inicio Su Movimiento A Una Altura De 45 Metros Ahí Está 45 Metros Más Quien La Velocidad Inicial Que Fue De Más 40 Metros Por Segundo Y Esto Por 5 Y Todos Tienen Quinta Quinta 45 9 Quinta De 48 Y Quinta De Menos 5 Nos Da Menos 1 Esto Lo Paso Al Otro Lado De La Igualdad Y Tenemos Ahora T Cuadrado Menos 8 Menos 9 Igual A 0 Y Esta ecuación Cuadrática Lo Puedo Resolver Por Aspa Simple T T Y T Y Por Acá Menos 9 Y 1 Si Yo multiplico En Aspa Y Sumamos Esos Resultados Nos Da Justamente El Término Central Ahora En Forma Horizontal Igualamos Esto A 0 O Sea T Menos 9 Igual A 0 Y Que T Vale 9 Segundos De Igual Manera Aquí T Más 1 Igual A 0 Y Que T Vale Menos 1 Y Hay Que Tener En Cuenta Que El Tiempo Siempre Es Positivo Por La Solución Del Problema Número 5 Unos Segundos Para Que Puedan Apreciar La Solución Pues Ojo Ojo Sin Importar Si El Móvil Estrictamente Está Subiendo O Estrictamente Está Bajando O Si Por Un Si Por Un Momento Ha Subido Y Luego Ha Bajado En Notación Vectorial En Notación Vectorial La Gravedad Siempre Vale Menos 10 Metros Segundos Al Cuadrado Bien Pasamos Ahora A la Siguiente Diapositiva Y Última De Clase Donde También Les Dejo Las Claves De Los Ejercicios De Casa Nos Dicen En Resumen Se Suelta Un Cuerpo Desde Una Altura H Empleando 4 Segundos En Llegar Al Piso ¿Qué Tiempo Emplearía Si Se Suelta De Una altura H Medios Entonces Se Suelta O Rapidez Inicial Igual A Cero De Tal Manera Que Pasado 4 Segundos Pasado 4 Segundos El Habrá Descendido Una Altura H Quiero Conocer Esa Altura H ¿Por Que? Porque En El Segundo Caso Se Va A Soltar De Una Altura H Medios Y Quiero Conocer El Tiempo Que Le Toma Como En Este Caso Voy Utilizar Notación De Tipo Escalar Que La Altura Es Igual A La Rapidez Inicial Por El Tiempo Más Menos Un Medio De La Magnitud De La Aceleración De La Gravedad Por El Tiempo Al Cuadrado Para El Primer Caso Esa Altura H Es Igual A La Rapidez Inicial Cero Por Un Tiempo T Sigue Siendo Cero Más Porque Está Cayendo Un Medio De La Magnitud De De La De Medios Pero Cuánto Vale H 80 Métros Ahí Está 80 Entre 2 Es Igual A La Rapidez Inicial Por El Tiempo Pero El Parte Es Parte Del Reposo Porque Ha Sido Liberado Esto Por Un Tiempo T Luego Más Porque Está Cayendo Un Medio De La Magnitud De La Aceleración De La Gravedad Por El Nuevo Tiempo Que Quiero Conocer Elevado Al Cuadrado Acá Tengo 80 Entre 2 Que Nos Da 40 10 Entre 2 Nos Da 5 Este 40 Entre 5 Que Nos Da 8 Entonces Tengo 8 Igual A T Prima Al Cuadrado Y De Ahí Que Despejando Se Obtiene Que Ese Tiempo Es 2 Raíz Cuadrada De 2 Segundos Bien Unos Segundos Ahí Para Que Aprecien La Solución Unos Segundos Para Que Aprecien La Y Con Esto Habríamos Finalizado La Clase De Hoy Ahí También Les Dejo Las Claves De Los Ejercicios De Casa Entonces En Este Problema Con La Primera Fata Hemos Obtenido Esa Altura H Y Esa Altura H La H H H Para El Segundo Caso Cuando Se Saltado De Una Altura Igual A H Medios Y Con Obtener El Nuevo Tiempo Que Le Tomarían Descender Bien Jóvenes Esto sería Entonces Todo Por Hoy Les Dejo Pase Ahora A Su Docente Que Va A Hacer El Siguiente Curso Muy Bien Jóvenes Cuídense Mucho Ha Sido Un Agrado Haber Hostenido El Día De Hoy Nos Vemos Entonces Hasta La Siguiente Semana Cuídense Mucho Sigan Estudiando Gracias A Todos Por Su Atención Y Participación